Superman no es solo un personaje loco, Superman es el símbolo. Decimos que la S de su pecho significa esperanza, pero en realidad es una idea incluso mayor. Superman representa lo mejor de nosotros mismos, el potencial que llevamos dentro para hacer el bien, y nos recuerda constantemente que por mal que estén las cosas, siempre hay luz en nuestro interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Superman representa lo mejor de nosotros mismos. El potencial que llevamos dentro para hacer el bien. Buenas noches a todos y bienvenidos al sótano del Planet. Me dicen que se oye regular. Esto no sé por qué puede ser. Luego yo miraré de intentar mejorar un poco la conexión. Buenas noches a todos y bienvenidos al sótano del Planet. Estamos a viernes y hoy toca directo. Pero ganas pocas de primeras. Pero has ido a escuchar la música y tú para arriba. Es que esta música te sube para arriba. Nada, es una semana chunga de altibajos. Pero como decía la canción de The Queen, The Show más Gogón. Y aquí estamos nuevamente el viernes para hablar de cositas de Superman. Entonces, vamos a pasar lista. Porque todos los que estáis hoy aquí, sí o sí, sois fans de Superman. O sea, porque es que no queda otra. O sea, con el anuncio que hay del directo, que estamos hablando de un directo de una película que no se llegó a hacer hace más de 25 años. Lógicamente, el que ha quedado aquí, el loco que está aquí en este directo, es porque es muy, 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 muy fan de Superman. Así que pasaremos lista, nos la apuntaremos y seréis los real fans. Esto sí que soy fans de verdad de Superman. Así que sin más dilación, no quiero perder más tiempo. Hoy no voy a hacer speech. No me lo he preparado. No tengo nada bueno que decir. Y como no tengo nada bueno que decir, pues no se dice. No tengo nada bueno que decir. Mejor ahorratelo. Así que, si no os parece mal, os presento al equipo. Así vamos por faena. Hoy en el equipo. Ay, perdonad. Pongo aquí al equipo. Qué guapo que es este el Nicolás Quella aquí. Tenemos a Óscar. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo vas, tío? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Aquí a darlo todo. ¿A darlo todo? Medio, medio. Bueno, vamos a ver lo que sale de aquí. También tenemos a Trayero. Hacía tiempo que no venía. José Mari, ¿cómo estás? Muy buena. Muchas gracias. La invitación y hablar de Superman Live. Efectivamente. Observar que se le oye flojito, pero va cogiendo carrerilla la cosa y al final creemos que se lo va a escuchar bien. Cruzamos los dedos que sea así. Por supuesto, Carmen, que es una fanática de todo lo que tiene que ver con Superman Live. Claro. Aquí estoy. No os vaya a faltar, aunque sea un rato. Efectivamente. Ni confirma ni desmientes que va a ir a hacer un Enrique Vegas aquí. Eso es, eso es. Hay que ir flojiendo en práctica, que al final... Mira la que buena camiseta esa. Anzu, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Esténse el mute puesto. Dime cositas. ¿Cómo estás? Anzu, el mute. Ahora. Aquí. Listo. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Aquí listo para darle caña a... Pues, no sé. Yo, mira, acabo de desconectar el wifi para que me vaya por la red y pensaba que me había desconectado yo, pero no, que se había desconectado, Sel. Anzu ha empezado fantásticamente. Bueno, vamos, seguimos haciendo la ruta. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo vas, tío? Muteado. Mute. Ahora mejor, ¿no? Ahora perfecto. Ahora mejor. Parecemos putos nuevos. Sí, ¿verdad? Es que en directo es muy malo. En directo es muy malo. Es así. Nada, qué bien que aquí estamos para hablar de Nicolas Cage y Tim Burton y gente maja en general. Guay. No, no, aparte hay muchas cosas que contar porque parece mentira que a veces de películas que no se han llegado a hacer, hay más cosas que contar que películas que están hechas y que duran horas. O sea, hasta tiene cantidad de cosas porque, bueno, como fueron pasando muchos guionistas, muchos diseñadores y luego todo queda un poquito. en lo que podría haber sido y entonces todo siempre es mejor, pues claro, sería todo fascinante. Ya veremos eso. Pues nada, un placer tenerte por aquí, Antonio. Por supuesto, Alberto, ¿cómo andás, tío? Muy bien. Con muchísimas ganas de encarar este tipo de directos. Siempre con gente más de un nivel de la Virgen. Y este tipo de temas a mí me fascina, ¿no? Lo que pudiera haber sido y no fue. Da mucho juego y sobre todo hay unos personajes por aquí que para mí me fascinan. O sea, que muchas ganas de encarar este directo. Pues nada. Francis, esa camiseta que tienes, enséñanosla, que ha molado bastante. Sí, es de hace unos años. El dibujo es mío. Es de unas jornadas que organizaba Joaquín, que bueno, José Mari, tú le conoces, que cada año había un artista y hubo un momento que normalmente él llamaba a los artistas. Pero en este caso dije, Joaquín, este año te la dibujo yo. Ni invites ni nada, no invites, me lo pido yo, si te parece bien. Y le pareció bien. Y nada, pues son Christopher Reeve y el Batman de Michael Keaton como sobrevolando una ciudad. Que no sé cuál de las dos es, porque yo me puse a hacer rascacielos ahí un poco al tuntún. Entonces no llegué a saber ni siquiera yo si eso era Gotham o era Metropolis. Yo creo que será Metropolis por afinidad propia. Porque mira, las jornadas, se llamaba, eran las cuartas y pone aquí, lo hice, uy, lo hice con el, con la tipo de Superman de Movie. Entonces si es todo tan Superman, seguramente estén sobrevolando a Metropolis. Va Batman de mitad. Pues nada, Francis, ¿tienes ganas de hablar de este peliculón? Sí, 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 muchísimas. Esta es de las pelis incompletas, de las pelis que se quedaron en anteproyecto, es de mis favoritas de toda la historia. De hecho, hay un material muy bueno ahí, base, que José Mari tiene preparado para hablar de más pelis que nunca se hicieron de Superman. Y son telitas, ¿eh? Ni confirmamos ni desmentimos, José Mari, que vayamos a hacer unos cuantos especiales sobre ellas. Serán muy pocos los que lo vean, pero los que se han, sean de los buenos, de los fieles. Así que si os parece, os pongo un trailer y arrancamos ya con materia de la buena, un trailer que nos ha creado, por supuesto, nuestro Anzu. Anzu, tío, que no me has dicho nada. ¿Cómo estás? Bien, bien, sí se me escucha. Ahora sí, tío. ¿Qué pasó? Ahora sí, ahora sí. Qué boomer soy, qué boomer soy. Qué boomer. No, no, no. ¿Has desconectado el cable en el último momento o se te afastía? Internet. Un poco las dos cosas. Vale, guay. Ni confirmó ni desmentos que te haga aquí de Carmen también, como Carmen en un Vegas. O sea, en las dos diagonales tenemos dos Vegas en potencia, ¿no? Bien, me parece bien, me parece guay eso. Pues nada, voy a poner un trailer que ha hecho el Anzu cortito sobre las cosas que se conocen de la peli y arrancamos el directo y todo el debate que queremos llevar a cabo sobre la película Superman Leaves de Tim Burton, la que nunca se vio, pero que molaba. Bueno, pues ya estamos. Bueno, aquí de vuelta y vamos a empezar a hablar de la peli. ¿Qué os parece si primero ponemos un poco el contexto histórico? ¿Qué películas habían en aquel momento de Superman? ¿Por qué se planteó esta película? ¿Cómo funciona un poquito el punto de inicio de lo que fue la producción? Que luego al final nunca se llevó a cabo, como sabemos, pero que bueno, en aquel momento era la peli más currada que se estaba preparando sobre un personaje de cine, de superhéroes. Entonces, Antonio, cuéntanos, ¿cómo se produjo un poquito el germen de esta película? Bueno, tenemos que ponernos en situación, evidentemente, año 97 y para ver qué es lo que estaba pasando en el año 97 en este mundillo que nos interesa en relación con Superman. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los derechos de Superman habían estado durante muchos años en poder de los Salkine, Alexander y Elias Salkine, y de ahí sale, evidentemente, pues la saga de películas de Christopher Reeve, la película de Supergirl, por supuesto, y salió también la serie de televisión de Superboy. De hecho, los Salkine tenían los derechos televisivos de Superboy. El éxito de Batman del 89 fue un poco lo que cambió un poco las reglas del juego, porque aunque parezca mentira, durante mucho tiempo Warner no estaba especialmente celosa de guardarse los derechos de sus personajes para generar películas, sino que de hecho la idea era decir, bueno, voy alquilando estos derechos, los voy pasando a quien quiera hacer alguna película, y yo me dedico un poco a supervisar y muy poco más. Pero el hecho de que Batman hubiera sido un éxito tan bestial como fue en el 89 empezó, digamos, a marear la perdiz a todo el mundo con la idea de que estaría bien hacer una película de Superman. Al fin y al cabo, Superman había sido un éxito ya a finales de los 70, había empezado, digamos, la moda de las películas de los superhéroes, y ahora que parecía que se levantaba una nueva oleada con Batman, lo lógico sería intentar volver a Superman. Eso hace, por ejemplo, que los Salkine lo tengan cada vez más difícil a la hora de seguir generando productos de Superman, porque todo el mundo les va a poner palos en las ruedas. Tampoco es que ellos lo hubieran hecho especialmente bien en los últimos tiempos, pero es verdad que la serie de televisión de Superboy les estaba yendo razonablemente bien, tenían un proyecto por ahí en el limbo, que querían poner a Gerard Christopher como un nuevo Superman cinematográfico, e implicar a Christopher Reeve de alguna manera en un hipotético Superman 5, que no está muy claro si sería con Gerard Christopher, si Christopher Reeve tendría un papel secundario, en fin, estaba la cosa un poquito ahí de aquella manera. Pero, como digo, esos proyectos fueron imposibles de levantar por parte de los Salkine, y los derechos de Superman volvieron, al menos en parte, a DC, y de ahí salió lo que luego sería la serie de televisión de Lois y Clark, cuando los derechos, digamos, los pierden los Salkine y vuelven otra vez a DC, que generan un poco esta nueva serie de televisión. Pero los derechos cinematográficos acaban en manos, como bien sabemos, de John Peters y Peter Gubber, que son los productores, al menos a la hora de poner la pasta, de la serie de películas de Batman del 89. Lo cierto es que la idea de hacer las películas de Batman del 89 era de Michael Aslan, que es el que se hizo, digamos, con los derechos de Batman, quien arrastró el proyecto de Batman desde los años 70, pero los que pusieron realmente dinero y los que sacaron, digamos, adelante en ese mare magnum caótico que es Hollywood, el proyecto de las películas de Batman, eran John Peters y Peter Gubber. Bueno, estos dos, evidentemente, querían otra franquicia como la que estaba generando Batman, en definitiva. Y, evidentemente, el candidato número uno era Superman. Así que se hacen con los derechos de Superman, bueno, la franquicia de Batman a lo largo de los 90 funcionó todavía mejor de lo esperado, porque todos sabemos que el Batman del 89 fue un éxito, pero lo que nadie esperaba es que Batman Forever también lo fuera, en el sentido de que Warner esperaba que había habido, pues, bueno, habían capturado el rayo en la botella con el Batman de Tim Burton, Batman Vuelve fue una secuela que fue un poquito peor que la anterior, y básicamente pensaban que Batman Forever era un poco, pues, bueno, sería un poco, pues, arramblar un poco con lo que quedaba, digamos, pero no fue así. Batman Forever fue un éxito arrollador, que demostró que Batman podía dar para muchísimo más que con Michael Keaton, que Tim Burton, que Batman iba mucho más allá de esa gente. Claro, eso hizo que todavía hubiera más interés en tirar para adelante un proyecto de Superman. Y, como digo, esa misma gente que, en definitiva, son los que se estaban forrando con Batman, tenían los derechos de Superman. Cosa que, como vemos en el documental, pues, los de Warner se despiertan un poquito tarde a la hora de decir, oye, pues, ¿no sería mala idea hacer películas de Superman? Pues, no, ya tienes a John Peters por ahí metido de un medio, dispuesto a hacerla a él. Y ahí empezaría un poco la génesis de este accidentadísimo proyecto, que sería Superman Lives, donde se junta, pues, lo mejorcito de las grandes ideas de Hollywood y de las grandes formas de hacer y de trabajar en esa locura que es esa ciudad y esa forma de hacer cine. Y, bueno, y por desgracia, así se hacen las películas de Superman. Y así nos va. A mí me resultó muy curioso cómo compró los derechos John Peters, ¿no? Porque se ve que le llegó el rumor de que me parece que los derechos de Superman están ahí en el aire. Y dice, a ver, no puede ser. Y el tío va, los compra de estrangil. Y luego va Warner y dice, voy a hacer Superman. Dice, no, voy a hacer Superman. Superman es mío. Superman es mío. Y dice, unos cojones, míratelo bien. Y el tío se lo mira y dice, pues, sí, son tuyos. Y John Peters sigue relacionado con los proyectos de Superman a día de hoy. O sea, en el 2022. Es un puto amor. Es un fenómeno. Yo tengo unas líneas para John Peters que tengo unas ganas de soltarlas, pero... Ahí lo tenemos. Pero qué cara de burro que tienes. Muy cara de burro. Me ha costado encontrar una foto de John Peters que no estuviera con una chica al lado. Es decir, que es un tío que funciona bien. Pero he preguntado que añado también al directo a Crocker. Crocker, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenas. Bien, bien. Muy buenas. Recién llegadito. Y a disfrutar. Ahí te cae el momento justo. Acabamos de arrancar ahora mismo. Así que siéntate, ponte a gusto, que tienes aquí cositas que decir luego. ¿Vale? Vamos a ver. Venga, Alberto. Ibas a decir cositas de John Peters que te cae muy bien. A mí me habéis dejado una parte de guión muy chula que son datos técnicos y empezamos con George Peters. A ver, yo voy a hacerlo, intentar hacerlo medianamente ameno porque es que después de Monfort es una putada que me pongas a hablar a mí. Entonces, intentaré ser medio simpático. John Peters, yo lo definiría como un personaje. Es un personaje. Este tío parece ser que ya la liaba desde crío y la madre lo mandó a casa a unos colegas, unos amigos que eran peluqueros y el tío empezó coloreando el bello público de las mujeres, que hiciera juego con la melena y con el perrito faldero que llevan. O sea, imaginaos el personaje. De ahí a un salón de belleza, de ahí a tres salones de belleza, ahí de peluquero de los famosos y de ahí a la gloria. Conoce a Bárbara Streiser y ya se mete a producir a Nación de una Estrella y el tío para arriba. Y bueno, pues tiene la suerte o el talento necesario para que una producción tras otra vaya triunfando y está metido. Yo lo definiría como es muy extravagante. Cualquiera que lo haya visto, por ejemplo en el documental de Superman Lives, es que es un personajazo, ¿no? Y las anécdotas que cuenta Kevin Smith, él visualizando el guión de la película con la pantalla aquí, bueno, el tío es un personaje. Desde luego que es un personaje. Yo no sé si habéis visto Licor y Pizza, esta película, pero tiene un papel, entre comillas, que interpreta a Bradley Cooper imitándolo. Y parece ser que es bastante fiel a cómo era John Peters por entonces, en este Hollywood incipiente, ¿no? Que estaba pequeño con Bárbara Streiser. Si no habéis visto la película, lo recomiendo, porque Bradley Cooper, aparte de estar de muerte, interpreta a lo que debe ser este personaje, pero vamos, a la perfección. Y bueno, es lo que tú señalabas, Juan Carlos, antes, que este tío aparte de la peduquería, yo creo que es multitask, ¿no? Le dio al cine como productor, es un misionario y le ha dado bastante a las mujeres. Creo que hasta hubo un café, no sé si he llegado a casar con Pamela Anderson, no me entré demasiado en el core. Se casaron y duraron menos de dos semanas. Sí, creo que mandó a la prometida, pues ahí con Pamela Anderson. El tío es un fenómeno, es un fenómeno. Y bueno, pues, cayó en manos de él y luego traemos un poco en profundidad las ideas que se llevan ocurriendo, que han trascendido con el paso del tiempo, ¿no? Ha tenido ideas absolutamente descaballadas que luego han trascendido a películas como el hombre de acero. Supongo que lo tocaremos. Bueno, no me extiendo más porque hay que dejar esto que ir rápido. Luego vamos a hablar de Tim Burton. Bueno, Tim Burton yo creo que no me voy a enrollar, no tiene demasiada presentación. Todo el mundo conoce a Tim Burton. El hombre creo que anda ya por los sesenta y pico años y bueno, pues yo creo que tiene de todo un poco. Es director, es productor, es escritor, es dibujante, pero sobre todo lo que a mí me interesa, creo, de Tim Burton, ¿no? Aparte de trabajar mucho, por ejemplo, repite bastante con gente como Daniel en Bandas Sonoras y con la exmujer que tenía, que era la von Kárter esta. Bueno, el tema. A mí lo que creo que es interesante de este hombre, yo creo que no estaba, por las entrevistas que él ha concedido, de propia boca de él, no estaba tan interesado en un Superman como nosotros lo concebimos de peleas de acción y todo. Creo que estábamos interesados en la psique del personaje. Si hay una escena de vuelo de Superman, yo creo que este tío no estaba pendiente de cómo volaba o cómo se le veía, sino más bien que estaba pensando Superman siendo quien es cuando vuela. O sea, yo creo que hay que quedarse con eso de Tim Burton, que la aproximación al personaje que quería realizar con esta película era más desde la psique de un extraterrestre que está aquí. O sea, que ya... De hecho, él hace la comparación, dice, yo quería hacer un Superman que fuera como Frankenstein, ¿no? Un tío que se siente diferente. De hecho, él hace algún boceto del personaje y es Eduardo de Manos Tijeras con capa. Tim Burton siempre aborda a los personajes así, o sea, él es experto en contar historias de freaks, de marginados, de gente que no encaja, ¿no? Entonces seguro que su Superman no hubiera encajado por ahí. Bueno, quien contrata a este hombre, a Tim Burton, desde luego que tienes que tener claro que la aproximación a cualquier personaje y sobre todo a un personaje tan icónico como Superman tendría que ser muy específica en ese sentido. Yo creo que lo vamos a pasar. Luego tiramos a Daniel Mann, bueno, amigo él. ¿Qué decir? Es también un poco multitask. Es compositor, es cantante, es de todo. Yo me atrevería a decir que es hasta medio modelo el hombre. Y bueno, pues trabajaba muy recurrentemente también las bandas sonoras de Tim Burton. Creo que no va más para este compositor de sobra conocidos por todo y para mí es un compositor que no ha evolucionado a los nuevos tiempos, no se ha adaptado demasiado bien, pero eso es una opinión muy personal. Creo que tiene unas bandas sonoras absolutamente excepcionales, pero que para mí, que creo que está muy encardinada en la fanfarria de los 80, pero bueno, no me ha desagradado la banda sonora de Doctor Extraño. Contra todo por nada. Mucha atención y me gustó mucho. Vamos a seguir. Tengo una cosita de Daniel Mann, muy rápida. Tira, tira. ¿Qué le ha pasado a Daniel Mann en las últimas jornadas? Porque he visto una foto de él, he recuperado una. A ver, ¿me podéis explicar esto? ¿Qué le ha pasado a Daniel Mann? Esto es real. O sea, este es Daniel Mann de verdad. O sea, no sé qué le ha pasado. ¿Ha mutado? Es Mocatriz. Esa canción de Mocatriz, modelo, cantante y actriz, pues yo creo que es un poco todo. Daniel Mann creo que es un personaje muy ecléctico, ¿no? Y bueno, pasamos. Diseño de vestuario. Colin Atwood. Bueno, pues esta buena señora ya tiene 70 y algo años, creo. Ya estamos hablando de una señora de una edad. Sobre todo lo que salen de los documentales es una tía muy centrada, que sabe lo que quiere y todo lo que iba a tocar ella, vamos, no tiene ningún género de duda porque tiene premios Oscars por Chicago, Memorias de una Geisa, Lice en el País de las Maravillas, Animales Fantásticos en donde encontrarlos, premios BAPTAS como Sleepy Hollow, Memorias de una Geisa, Lice en el País de las Maravillas. O sea, todo lo que esta tía ha tocado lo toca con calidad y de hecho se ven las pruebas de vestuario que le están haciendo a Tim Burton. Y bueno, pues la idea originaria de todo esto, luego veremos las evoluciones que había de diferentes trajes, de modelos, de la de Dios, era alejarse un poco del esquijama, ¿no? De Christopher Reeve. Ese era el concepto inicial y probar nuevas texturas, nuevos rollos, que si mecánicos, que si traslúcidos. Pero bueno, esta mujer, cuando tengo pronóstico, nos iba a implementar un producto de calidad. Eso está fuera duda. Joder, ¿ya ha terminado? Bueno, el presupuesto. Me apuntan por aquí unos 190 millones de dólares. Bueno, ahí metieron pasta. Yo creo que lo reseñable del presupuesto que cifra arriba o abajo, todos estos presupuestos luego se van sumando a los proyectos posteriores. Y ya cuando llegamos a Superman Returns, todo ese presupuesto se le lastró, entre comillas, a Superman Returns. Es importante saber esto, ¿no? Que Superman Returns cargó con una mochila de unos presupuestos que venían de otros proyectos fallidos. Y creo que os voy a dejar paso. Creo que aquí es lo más importante y... No, yo iba a preguntar. No le parece... Bueno, creo que la respuesta de Ado... O sea, lo dijo y lo respondió al mismo tiempo, pero me parecía muy alto un presupuesto de 190 millones para una película de esos tiempos. No sé ustedes. Sí, de hecho hay un dato muy curioso, ¿no? De la película, de una preproducción que ya se hace mucho desprefarro económico. Y cuando finalmente, que esto ya hablaremos en el decurso del directo, cuando se decide cancelar el proyecto, se decide producir una película con parte del presupuesto que se va a dedicar para esta película, que es la película de Wild Wild West, del casi difunto cinematográfico. Will Smith y Kevin Klain. Masterpiece. Y se gastan 190 millones en esa peli. Que esa peli es más mala que un dolor, que un dolor de muelas, y os lo puedo asegurar que sé lo que es porque tengo uno ahora. Es más mala que un dolor, pero hay que reconocer una cosa, que visualmente para hacer una película de los 90 no está tan mal. Es decir, que había pasta gansa. Se dice que de esta película el presupuesto era ese y un poco más. Se llegó a pensar que hasta se podía llegar hasta los 200 millones de producción más 100 millones de lo que sería todo lo que sería el mover la película y darle marketing a la peli. Por lo que la película, a nivel de factura técnica, había cash para sacarle partido. Es más, y no solo los diseños de producción que eran exquisitos o por lo menos muy específicos para lo que quería Barton, pero no sé si habéis visto las imágenes que están en el documental de los efectos especiales, los efectos de vuelo. Y para la época, cuidadín. Cuidadín. Estaban muy logrados y querían alejarse un poco. Sobre todo, querían alejarse de lo que decía, lo que había hecho Donner, ¿no? Querían hacerlo un poco más físico, más crítico. Me imagino que por ahí venía lo del presupuesto. De hecho, el aterrizaje de Superman es mejor que el de Returns. Sí, sí. Está muy bien. De 2005. Eso son pruebas, o sea, cuidado, que son pruebas y, hostia, están muy bien hechos. Bueno, es que según el documental se trajeron a los mejores de cada campo para hacer esta película. En efectos especiales, en vestuario, en preproducción, en Story Wars. O sea, había uno que había firmado por Matrix, al día siguiente lo llama Tim Burton y deja Matrix para irse a hacer Superman con Tim Burton. Efectivamente. Error. Pobre chaval, debe estar dándose hostias todavía. Y su mujer, seguro que él todavía le está diciendo, te lo dije, te lo dije que no tienes que dejarla. Seguro. Bueno, pobre chaval. Lo sabe mal porque está ahí. Se ve el chaval sano, todavía no se le ve aquello que... Bueno, chaval, tiene que tener ya... Sí, bueno, en el documental que os recomendamos, es un documental que se llama, para el que no lo haya visto, que seguro que todos los que estáis aquí lo habéis visto, se llama The Death of Superman Lives, What Happened. Es buenísimo. Es un documental hecho por un tal Snap, que era un friki, muy friki, que aparte hacía podcast, estaba en todos los lados, que murió súper joven además, tío. Murió, pues no sé, hará como cinco o seis años, está más. Solo una pregunta. A raíz del documental, y ya que hemos tocado John Peters, no sé si al principio del documental veis que entrevistan a John Peters, y John Peters recibe una llamada de, bueno, pues, un tema negociando. Vosotros creéis de verdad que esa llamada es auténtica, que no es un papelo que está viendo el pavo ejecutivo agresivo. Porque este tío es un puto personaje. Si miráis la cara del entrevistador después, os dais cuenta de que voy viendo vaya, vaya, vaya gol que me han colado con la llamada esta. Yo, John Peters nos acerca a un proyecto de TAC de, mmm, 10, 15 años. O sea, ni de coña, no lo quieren ver ni en Pintura ni en Pintura. La última vez que le vimos en créditos, la última vez que le vimos en créditos, yo creo que fue en Man of Steel, ¿no? Porque creo que en Batman contra Superman. En la de Ana ha nacido una estrela de Bradley Cooper y Lady Gaga, pero por motivos legales, porque creo que fue productor de la... Sí, de la de Conestracer, sí. Bueno, y al fin de cabo en Man of Steel también eran motivos legales. Sí, sí, sí. Bueno, en Man of Steel tenía prohibida la entrada al rodaje. No lo quería ver ni en Pintura. Bueno, os voy a poner la captura del tío que renunció a trabajar en Matrix para trabajar en Superman Leaves. Porque yo creo que es el loser, el loser del... Pero eso, a ver, yo como artista de Storyboard os digo que te recuperas, luego haces la siguiente peli. Pero si normalmente cuando eres ilustrador de departamento de arte, pues terminas una y empiezas otra. Si eres muy fan de Superman, yo, por ejemplo, si hubiera estado en su piel, me habría dado igual Matrix. Habría preferido estar en la peli que no se estén. Francis, se le ve quemadillo, ¿eh? Se le ve quemadillo. Sí, se le ve, sí. Se le ve diciendo más cago a la leche. Bueno, continuamos. Evidentemente, una de las bases de cualquier película es el guión, ¿vale? Y evidentemente, esta peli tiene sentido hablar, por ejemplo, de actores y personajes. Si antes hablamos de qué guiones habían previstos o qué guiones se barajaban y cuál fue el que finalmente se quedó. Tengamos en cuenta que es famosísimo el speech de Kevin Smith hablando sobre su periplo de trabajo relacionado con Superman Leaves. Y evidentemente fue uno de los guionistas que estuvo en boga, pero no, su guión no fue el que se eligió para trabajarlo y estudiarlo. Bueno, se fue uno de los proyectos previos antes de empezar, digamos, a escoger al director. De hecho, Kevin Smith dice que él fue el que dijo que tenían que contactar a Tim Burton. A Tim Burton. Bueno, él era así. Todo el mundo gira alrededor de él. Pregunta, CrocGuard. Juan Carlos, de The Lives. Superman Leaves. Sí, porque quería poner Superman Reborn o algo así, ¿no? ¿Lo querían poner? Es que no me gustaba Superman Reborn, Superman Leaves, me gustaba más. Venga, Superman Reborn. Bueno, CrocGuard, cuéntanos cositas de los guiones. ¿Qué guiones habían y más o menos qué nos contaban? Bueno, aquí me va a venir bien mi capacidad de hablar súper rápido porque hay muchas cositas que hablar. Pero vamos, nada, pero súper rapidito. Bueno, cinco guiones, los dos primeros del proyecto de Superman Reborn, escritos por Jonathan Lemkin y Gregory Poirier. En el de Lemkin, básicamente, dos extraterrestres que se pasean por el universo causando destrucción por diversión, llegan a la Tierra y matan a... Sí, hoy es doble, ¿no? Creo que puede ser Anzum igual, ¿no? Bueno, ahora cañan. Llegan a la Tierra, se enfrentan con Superman mediante una criatura que crean de sus propios miedos, matan a Superman. Lois está embarazada, tiene un hijo de Superman y este crece súper rápido y jura venganza. Es un guión súper corto que no está completo. Después el de Poirier, que son 360 páginas de guión. Es una fumada. No pude terminar de acabarlo porque hubo un momento en el que me sangraban los ojos. Básicamente nos presenta un Superman que va al psicoanalista y el psicoanalista se cree que está loco y no se cree que sea Superman de verdad. Hay dos peleas con Doomsday. En la primera Superman muere, lo recoge un señor que ha viajado por el espacio que se llama Cadmus, que lo resucita. Y Superman desarrolla una capacidad que se llama Finjar, que es la que utiliza después para vencer a Doomsday en la siguiente pelea. Y entonces llega Kevin Smith, que decide que los dos guiones estos son una auténtica basura y decide llamar a la película Superman Leaves. Básicamente Luthor y Brainiar se alían, utilizan un satélite que llaman Shadowcaster, que emite como un velo que impide que la luz ultravioleta llegue a la Tierra, lo que aprovechan para debilitar a Superman y que muere en la pelea con Doomsday. Entonces entra en acción una supercomputadora que ha diseñado Yorel para que proteja a Superman, que se llama El Erradicador, que resucita a Superman, primero lo teletransporta a la Fortaleza de la Soledad y le ayuda a destruir el Shadowcaster. Muere el Erradicador y Superman se enfrenta con Brainiar, que ha cogido el cuerpo de la famosa araña tanagariana de las narices. Mata a la araña, Brainiar vuelve al cuerpo suyo y vuelve a matar a Brainiar. Después llegamos al de... A Gilroy. Antes de eso hay uno de Weldy Streak, que está muy bien, lo que pasa es que es el que ya ha decidido encerrar la producción. Yo creo que ya tenía más o menos decidido encerrar la producción. Sale mucho Superman, las escenas son súper espectaculares, y entonces entra en acción Gilroy, que básicamente la historia es Brainiar, que es una creación de Yorel, destruye Krypton y mata a Yorel y a Lara como venganza, porque Yorel básicamente lo quiere destruir y que ha pasado mucho tiempo, una vez nacido Kal-El con Kal-El, y entonces Yorel consigue que Kal-El escape de Krypton y Brainiar jura venganza y perseguirlo hasta que lo encuentre. Una historia de celos, ¿no? Sí, básicamente es un poco hermano mayor. A mí la anterior me gustan un poco más. Brainiar, básicamente, el escor en cuanto a la nave de Superman, se activa mientras las están desenterrando, y esto hace que Brainiar, lo que dice Superman en la Tierra, se fusiona con Luthor. ¿Con Luthor? Fusión. Sí, pero en este caso, en la otra, era una criatura mixta, con la cara de Luthor y de tal, y en esta, para ahorrar coste, es todo el rato el cuerpo de Luthor, pero gobernado mentalmente por Brainiar. Ahí Superman muere otra vez contra manos de Doomsday, resucita, aquí aparece Kai, que es la computadora, que es la que después es el traje de Superman. Vuelven a pelear a la... secuestran a Lois Lane y la llevan a la nave calavera de Brainiar. Hay una pelea... La pelea final es un poco larga, porque vamos, la película tiene como cuatro finales. En la primera, Superman destruye el cuerpo de Brainiar, queda la cabeza, la cabeza se une a una máquina que había diseñado para lanzar todos los misiles del mundo, arranca la cabeza de esa máquina, y después hay un intento de fusión, como el que hizo con Luthor con Superman, Superman parece que va a perder, pero entonces Lois le dice, tienes que luchar, que estoy embarazada. Coge fuerza, vence a Brainiar, Brainiar muere, y al final, al final, la nave de Brainiar intenta chocarse con toda la Tierra y Superman la destruye, y ahí se acaba. Es curioso porque ese guión es muy liado, y es el que se iba a rodar. Sí, el de Gilroyo yo creo que es un intento de borrar dinero, dicen que les ahorró como 40 millones. Ahora quitaron todas las escenas chulas. Quitándolo guay. El anterior era mejor, pero estaban quitando cositas. Podría decir que en el de Kevin Smith hay una escena de acción con Deadshot y Batman aparece en el funeral de Superman. Sí, y saldrían en pantallas, ¿no? Emitiendo para que... Una especie de speech que saldría Batman. Sí, Batman interrumpe el funeral de Superman, aparece en una pantalla y da un discurso de esperanza y se disculpa por no haber podido ayudar a Superman. Están lociones muy, 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 muy... No os mola el concepto de la calavera, como nave Brainiac. Es fascinante. Es guay, pero bueno, es hostilísimo. Sí, pero bueno, se trasladó a modo también de homenaje al Hombre de Acero, ¿no? Sí, sí. Era Yorel, ¿no? Si me permitís el trivia, de diseño es muy parecido. Lo que pasa es que Brainiac ya tenía una nave de calavera en los 70 y aquí lo que pasa es que realmente sí es verdad que cuando hicieron el códex parece como que habían tirado de los diseños de la nave Brainiac de Leafs. Totalmente. Si me permitís el trivia en cuanto a guiones, es uno que Krodgar no se habrá leído porque además yo me tiré casi 10 años buscándolo y no apareció. Por lo visto, y esto es casi una leyenda, William Wisher, escritor de Terminator 1, o sea, un guionista que sabe trabajar con la ciencia ficción, por lo visto presentó a Warner un proyecto de guión de Superman y se dice que la historia era tan buena que Oliver Stone mostró interés en dirigirla. O sea, que ahí hay una especie de fantasma de pequeño aborto de peli de Superman que puede que habría sido la caña. O sea, con un guionista como el de Terminator y dirigida por Oliver Stone podría haber sido la cosa muy curiosa. Elementos que se recuperaron de los guiones, que yo recuerdo el tema del que cuida al bebé, el que luego se traslada como... Bueno, pues Kilex para mí es un poco en la nave kriptoniana la fortaleza un poco el relevo. Osos polares, el oso polar que aparece en el hombre acero también, que es el guiño, lo del códex, y así a bote pronto pues no me salen más... Sí, hombre, la nave Black Zero de Sode y sus colegas y el engine y el motor planetario tienen una forma vagamente arácnida un poco por homenaje a esto. También un poco por homenaje a la falsa nave de Birthright. Esto es el mayor acierto que como idea yo creo que es que atienda a un crío durante un viaje espacial para que lo tranquilice, lo eduque y luego incluso se desarrollaba como traje, como extensión del propio Superman. A mí me parece un aciertazo. Y además es muy supermanero. Es muy supermanero porque Superman siempre utilizó su mantita como capa. Su mantita de bebé como capa. Y aquí tiene mucho sentido que también utilizase su tecno-sonajero como traje al final de la historia. O sea que eso está muy guay. Es que es muy tierno. Tecno-sonajero. Tecno-sonajero. Imagínate... La secuencia de viaje de Superman desde Krypton a la Tierra imagínate lo motiva que puede llegar a ser con un personaje como Kai para con un bebé. Es que te mete dentro. Ya empatizas en cero coma con ese personaje y con el bebé. O sea, ya te mete dentro de la película. Yo creo que hubiera sido un aciertazo. Mira, del aspecto fetal que tiene Kai en estos diseños, sí que se parece mucho al Kilex de los cómics. Se parece más al Kilex de los cómics que el de Snyder. Pero luego de textura es super Snyder. Lo quisieron hacer como un osito de peluche. Decían que para que... O como un feto. ¿No te parece un feto? Sí, parece... ¿No te parece esa imagen de los extraterrestres grises, de las abducciones, que tienen un aspecto así un poco como muy de feto humano? Sí. Hoy en día lo harían peludito y venderían muñecos. Sí. Y funko, mucho funko. Venga a vender funko. Mucho funko. Porque hasta las cabezas son grandes. Hombre, yo te digo una cosa. Creo que es uno de los mayores aciertos de... Cuando vas viendo las... A ver, hay dos elementos. Tú vas viendo el documental, que al final se ha convertido y somos pesados con ello, ¿no? En la referencia de esta peli, ¿no? Porque es la que, de alguna manera, recopila todo y, además, muestra material que en aquel momento era exclusivo. Que ahora ya todo el mundo lo ha visto, las imágenes de Nicolas Cage con el traje de Superman, pero esas imágenes estaban guardaditas. De hecho, decían que Brian Singer tenía la foto de Nicolas Cage con una de las pruebas de vestuario y que cuando alguien se ponía tonto y decía ¿Esto que estamos haciendo? Decía Mira lo que había. Lo tenían marcado. O sea, como diciendo... Y hasta no pasaron, pues, no sé, hasta este documental desde la época del Man of Steel. Debe ser 2017, una cosa así, 2016, no sé, no me acuerdo muy bien, ¿eh? No, 2013 fue Man of Steel, 2014-2015. 2014-2015, sí. Efectivamente. Cuando salió esto, el Superman Returns ya estaba muy pasado. Y aquí estamos hablando de una película que estaba antes de todo ese periplo y, por lo tanto, todo lo que salía aquí era súper exclusivo y me sorprende mucho que la peli tiene como dos vertientes, ¿no? Y en el documental se ve. Todo lo que es material gráfico, artístico, es como muy, 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 muy denso, muy potente y luego, por lo tanto, tienes que tener los guiones que están absolutamente filtrados y accesibles online y dices, joder, pues no sé yo si esto funciona demasiado. Y no sé, al final, ¿vosotros qué pensáis? Una pregunta así, que os hago al azar. Antonio, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que los guiones, un poquito lo que hemos estado leyendo y por encima y esos diseños, ¿tú crees que la peli hubiera sido realmente una peli potente cinematográficamente hablando? Es imposible saberlo porque tenemos cachos de un producto en desarrollo y no sabemos cómo sería el producto final. A ver, los ingredientes son para que salga un guiso bastante pesado, la verdad. Porque meter en la ruta con los amigos y son Peters. O sea, recordemos lo que se estaba haciendo en Batman en aquella época, ¿vale? O sea, Batman Forever, Batman y Robin, o sea, ojo, cuidado, ¿vale? O sea, recordemos también lo que decíamos antes, Wild Wild West. O sea, ese es el... Había ninjas porque los había visto en un programa que le habían volado. En el de Jay Leno, sí. Y hay unos story wars de las peleas de Superman con los ninjas. De hecho, esa escena sale en el guión de Gilroy, pero cortados los ninjas. Los ninjas al poder. ¿Pero cortados por la mitad o qué? No, no, no. A trozo. A trozo. Por suerte, los ninjas no hacen acto de aparición. Hay receta para el desastre. Mira, mira, mira. quién sabe, en los 90 también estábamos más abiertos nosotros a sugerencias de contar cosas. Yo creo que era una época en la que además tocaba un Superman nuevo, tocaba un Superman diferente. O sea, era la época en la que se empezaba a apostar por alejarse de Riz, por intentar buscar otras cosas. O sea, a lo mejor habría sido una película como Batman Forever en el sentido de que en aquella época era la leche y la ves hoy en día y te da urticaria. Pero tampoco da tanta urticaria. Hay cosas muy Batman en esa peli. Y lo cierto es que... Luego viene Batman y Robin y la hace perfecta. La mucha urticaria. Sí, claro, el problema es Batman y Robin realmente porque la otra fue un pelotazo. Pero Superman Leaves en ese momento tenía un Superman más Superman que el que nos estaba publicando desde todos los meses. Para empezar, este no tenía la piel azul. El de Nicholas Six no tenía la piel azul. No soy de los que piensan que el poder de la imaginación es mucho más grande que luego la realidad. Y cualquier fan de Superman mataría por ver esto. Mataría por ver este rollo de esto. Pero yo creo que esta aproximación muy burtoniana creo que funcionaba en Batman como un tiro y de hecho funcionó. Pero creo que con Superman hubiese sido un bizarro como mínimo. Yo recuerdo leer en aquellos años el hecho de que en la noticia en las revistas de cine Tim Burton va a hacer Superman y a mí me dio un poco de jibiri-jibiri porque dices tío, o sea yo tengo muchas ganas de ver una película de Superman en cines pero muchas. Adoro el Batman de Tim Burton mucho pero Tim Burton haciendo Superman me daba mucho miedo. O sea, decir esto no puede ir bien. O sea, no me empastaba para nada. Sobre todo Antonio porque tampoco era el Tim Burton de 1989 que más o menos iba con el cinturón de seguridad. El Tim Burton de después es el que va sin frenos. De hecho en Superman Leaves hay una diferencia muy grande a nivel artístico de concept y demás entre los concepts antes de que llegara Tim Burton y cuando llegó Tim Burton y todo es medio cadavérico triste melancólico y con esa sensación de funeral que le suele meter a todo. Además Tim Burton entra y arrambla con todo porque viene con su equipo. Vengo con mi guionista mi tío de la música mi tío del diseño vestuario lo tengo todo lo mío y vengo yo con mi gente y hago mi película. Eso es un peligro impresionante porque yo vengo aquí a hacer mis cosas quitaos de en medio. La receta para el desastre para cualquier cosa. Y cuando llegó Barton ya fue lo primero que dijo pero lo que le interesa se lo queda. Tú fuera pero lo que me interesa a tú y yo me lo quedo. Yo tengo la sensación de que cuando se hablaba de esta película antes del documental yo siempre pensaba en Superman Lives como un proyectito que se quedó en el inicio pero luego cuando ves el documental son años de trabajo millones invertidos de hecho se canceló a semanas de empezar rodaje o sea es como muy hardcore y todo fue la cancelación del cuenta No, que además Tim Burton y Nicolas Cage cobraron Exactamente O sea que se cobraron pastas y decían de 12 millones pero bueno de todo esto Era el mejor momento de Nicolas Cage no podía dárselo 20 millones para Nicolas Cage 5 millones para Tim Burton pero bueno Tim Burton por lo menos había currado y se llevó menos que Nicolas Cage que había estado ahí yendo hasta pero con el traje Pero ¿por qué se canceló? Realmente lo que te venden oficialmente o oficiosamente es que hubo una serie de proyectos que no triunfaron una serie de producciones que se estrellaron a gran pantalla y Warner Bros de aquel entonces que es lo más parecido a lo que debiera ser hoy y no es o por lo menos no está siendo pues miraba sus inversiones y dio un potencial riesgo para seguir para empezar con la producción de esta película dijo quieto parado que esto vamos a perder pasta y les daba igual el trabajo anterior el dinero perdido pero no querían volver a estrellarse y te da un poco el documental en ese sentido te muestra muy bien cómo funciona este tipo de empresas que no se deben ni actores ni artistas ni directores ni polladas ni ideas ellos no son ONGs y cuando tienen un proyecto que potencialmente no les funciona cortan y no hay y no hay tutia por eso no se entiende mucho que hoy en día que tienen proyectos potencialmente y no me voy a enrollar no me voy a meter en nada no se exploten y sin embargo otros proyectos que tienen un riesgo potencial y les quieren meter pasta los están sacando adelante es un poco una contradicción con lo que pasó con esta producción bueno pero están cancelando bastante siguen cancelando es que ahora ahora lo que está pasando ahora es un fiel reflejo de lo que debiera ser una mayor que tiene unos desajustes en cuanto a las producciones que está llevando a cabo la gran pantalla de hecho Tim Burton cuando se le pregunta sobre la película que está bastante jodido de no haberla hecho él dice estas cosas pasan en Hollywood es habitual estar currando en una peli y que al final se esfume una cosa que se va a la mierda y no se sabe muy bien porque varias cosas confluyen evidentemente lo que habéis dicho películas que no funcionan en taquilla el riesgo que parecía que la película iba a provocar esta película es mucho presupuesto no es una peli pequeña es una peli enorme se está hablando casi de 300 millones en aquella época es una puñetera animalada eso es muy heavy de todos modos además a mí me da la sensación de que realmente yo creo que alguien vio algo en la película como para decir no esto no lo que dice en el documental tiene sentido o sea Warner la pifió un montón con muchos estrenos era un riesgo económico evidentemente pero yo creo que si hubieran visto que la película era un cañón o que lo que había de base pero yo creo que algo vieron ahí como decir uy 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 yo creo que hubo un colas de ideas que creo que no llegaban a empastar a nadie incluso a los que estaban metidos en ese tema creo que aunque se iba a llevar la producción a cabo en una semana o en otras semanas creo que ese cuaje de ideas yo creo que no las tenían todas con Seu es que al final el guión de Gilroy no es lo que quería rodar Barton es un acuerdo para reducir coste pero Barton mismo dice que todos los guays de la película se lo habían quitado se lo habían quitado yo tengo la sensación de que iban un poco sobre la marcha en plan o sea Tim Barton unas ideas cojonudas vamos a hacer la película el otro yo también tengo ideas estupendas el otro yo también pero cada uno tenía sus ideas pero parece que por muchos guiones que había como que realmente a nadie le importaba el guión o sea como decir bueno tiene que tener un guión porque alguien tiene que escribirlo y ahí estará pero tengo tanto ego implicado aquí por el productor por el director por el no sé qué vamos tirando para adelante y ya llegaremos no sé la preproducción tiene la pinta de ser un pozo sin fondo o sea tengo una idea la desarrollo tengo otra idea la desarrollo quito lo demás tengo otra idea la desarrollo quito lo demás se montaron en el laboratorio se le fue de la mano se le fue de la mano se le fue de la mano se montaron un concept brutal en esa peli o sea realmente tuvo que ser un paraíso de todo lo que se podía haber aprendido porque desarrollaron formas de hacer trajes de superhéroes que como ensayo general para todo lo que ha venido después en el futuro ha sido brutal o sea lo bueno que tuvo esa peli fue esas semillas fue eso fue ese workshop que montaron y luego y luego en medio de toda esta producción te venía John Peters con toda la guajada detrás y se ponía a hacer llaves de estroculación de Jiu Jitsu a todo Dios o sea era el cablo perfecto para que ya fuera la mierda esta es una nave codex pero si te fijas mira JC tienes por ahí una de las naves Pre Barton que es esa que es muy en la línea del Brainiac esa del corazón verde que va muy en la línea del Brainiac de los 70 que está muy guay esa y luego hay otro Brainiac que es el Brainiac robótico de los 70 entonces luego cuando llega Tim Burton y lo empieza a convertir todo en medio cadavérico y medio raro ahí está Superman con un traje ahí está Superman con un traje negro muy parecido al de la resurrección o sea que hay como cosas esa no la otra la que está la que está en un plano general lleva un traje que es muy parecido al Solar Suite y luego la sensación que da es que llega Tim Burton y empieza ahí está tiene incluso las punteras y luego lo malo es que da la sensación de que Tim Burton llega y empieza a ramblar demasiado con todo cuando en su momento iba a dirigir Renny Harlin creo que Renny Harlin sí que podría haber servido para casar un poco los intereses de todos porque en eso a veces es mejor director a veces es peor director pero es una máquina del rodaje y es una máquina de dame qué herramientas tengo qué tenemos que hacer cuáles son los objetivos vamos a juntar movidas y creo que Tim Burton no era así y creo que con Renny Harlin habríamos tenido otra peli fíjate vale en todo como tú alguien quiere decir algo más antes de que arranque con otro punto una cosita que también es muy curiosa que estamos pasando por alto el hecho de que parecen todos súper entusiasmados en la idea de rodar la muerte de Superman o sea es lógico en el año 92 los cómics de la muerte de Superman lo petan muy fuerte se produce un éxito brutal de esos cómics estupendo pero sin embargo a nadie se le ocurre realmente fijarse en los cómics o sea en esos años atrás en el 97 ya no pero en los años atrás habíamos tenido una de las mejores épocas de Superman en los cómics de las mejores o sea la época de Roger Stern la época de George Pérez dibujando action cómics por ejemplo precisamente una saga de Brainiac fantástica muy cortita de tres números y tal un Brainiac actualizado maravilloso o sea nadie mira eso nadie que además en el documental lo menciona es como decir estos son tíos de cómics yo creo que no estaban para nada interesados en seguir a pies juntillas en cómics sino todo lo complicado pero es que ni a pies juntillas ni remotamente a distancia es que es como yo creo que queríamos experimentar con Superman yo creo que la idea inicial fue experimentar hacer un Superman diferente a lo que se venía haciendo entonces claro tienes que romper con el cómic porque y si metes a un tío como Barton pues ya tienes la receta perfecta para hacer ese es el problema de muchas veces estos proyectos o sea que el ego del artista de turno llámese Barton o Cage o la estrella que toque en ese momento está por encima del concepto del producto original sea la novela original el cómic original o lo que sea o sea en el fondo nos da igual la fuente original nos importa muy poco que debería ser lo primero porque en definitiva si tú vas a hacer una adaptación de X es porque X ha gustado a alguien o X tiene un concepto de interés pero no llega un artista no sé cuánto y dice no no espérate que tengo una idea genial bueno tu idea genial pues igual estaría bien dejarla para otro lado no y lo que dice Monfort sobre el cómic que en el momento la muerte de Superman la rompió todo obviamente acudir a esa fuente es primordial porque no no es ir a los cómics por ir a los cómics porque yo creo que solo les interesaba de lo que es la fuente del cómic lo que es el viaje de Superman de Krypton a la Tierra y a partir de ahí desconectaban totalmente iban a explorar la psique del personaje con otro Superman que se iba a parecer como un huevo o una castaña lo que teníamos metido en el cómic o sea ellos aprovechan lo que es el material origen fuente el nacimiento y llegada a la Tierra y a partir de ahí exploran además es curioso porque el Superman de los cómics en aquella época era muy riberiano o sea era muy Christopher Reeve digámoslo así y ellos querían alejarse mucho de Christopher Reeve eso es otro tema en esa época ya era azul cuando se pusieron en torno al 97 ya era de color azul sí pero me refiero una temporada con pelos largos de casa con Lois Lane se vuelve azul sí 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 es la época mala pero me refiero si tú miras atrás digamos y dices vamos a ver qué cómics hay en esta época en torno a esa idea de la muerte de Superman o sea los años inmediatamente anteriores inmediatamente posteriores a la muerte de Superman son una edad dorada o sea hay ideas buenísimas ahí para adaptar para hacer hay un millón de cosas no no las tres de hecho o sea la saga de tres números que tú dices luego la siguiente que era Pánico en el Cielo que era que fueron seis seis o doce números incluso un montón era un crossover largo en el cielo sí 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 había mucha tela que cortar o sea la muerte del ex Luthor o sea la clonación de este o sea había un montón de cosas ahí un montón y no sé si os pasó a vosotros la idea de Superman bueno era un poco un experimento era todo experimental no a ver lo que salía pero es que la idea de Clark Kent era un puto horror era un puto horror sí parecía un personaje de Miami Vice ¿no? o sea vestido raro y luego querían que fuera un friki un friki de convenciones de cómics y un como un tío informático que trabajaba como en Silicon Valley es algo muy todo muy muy extremo y claro importante saber quién iba a interpretar a cada personaje venga José Mario dale al tema porque no tiene desperdicio a cual más el prota principal ¿no? el que iba a hacer de Superman pues era Nicolas Cage el cual siempre ha dicho que él es el que puso a Tim Burton no Tim Burton le trajo a él él iba a actuar y hacer de Superman porque además él era bueno y sigue siéndolo ¿no? es un gran fan del personaje a su hijo le ha llamado Kalel y y ha llegado a tener el Action Comics número uno que luego lo tuvo que vender porque claro hay que pagar facturas además de hacer esta cantidad de películas yo no sé si habéis tenido oportunidad de ver alguna de las últimas y a ver Prisioneros en Ghostland o sea una ida de olla que flipáis vamos lo que está haciendo últimamente Nicolas Cage pero vamos venía de hacer en el 86 Arizona Baby ¿no? también había hecho Ciudad de Los Ángeles que creo que hace ahí un papelón espectacular junto con McRy una de las películas más bonitas es un remake es un remake la de Conner que bueno no deja de ser una película de acción más pero bueno es súper recordada en el año el 87 o sea tiene un montón de películas buenas pero claro como ha hecho tantísimas cosas pues también tiene tiene su bajón pero venía de Las Vegas José Mari y con el Oscar y todo es cierto venía estaba en la cumbre ¿no? luego ya ha venido las horas malas ¿no? y pero vamos no le pega ¿no? al personaje es verdad que físicamente aunque por ahí se ha rumoreado también muchas veces que el físico que tenía en Ghost Rider no era suyo que estaba hecho con CGI y demás pero físicamente oye puede dar el pego hasta el cuello ¿no? hasta aquí pero luego ya para arriba y en ahí con a Baby bueno le faltaba pelo y entonces aquí en el documental incluso se dice Tim Burton dice bueno no pasa nada pues se hace una cortinilla o se le pone cualquier cosa y se acabó bueno hay pruebas de vestuario de bueno de uno de los miles de trajes ¿no? que se debió probar para para ver qué tal funcionaba que es que bueno parece un bueno el de la izquierda parece un cantador flamenco ¿no? y en la derecha pues no no sabe lo que es o sea no sé la verdad que a lo mejor quizá con una peluca lo pudieras haber arreglado ¿no? pero yo no sé si tienes por ahí puedes recuperar la foto haciendo de Clark Kent que es más dolorosa aún porque aún el traje es verdad que le han puesto el emblema del Superman eléctrico ¿no? el Superman azul bueno es que se probó un montón de tipos de traje y un montón de tipos de de emblemas y bueno a mí el traje no me chirría tanto o sea bueno es gomoso el traje no es gomoso como las de Batman pero en cierta manera me resulta molón ¿no? está bien yo creo que es lo que más me gusta de ese proyecto el traje sí los trajes no están mal el traje tiene tiene su aquel ¿no? pero bueno es que le ves Clark Kent Clark Kent ¿no? Clark Kent además el tío yo no sé si lo habéis visto le mola ¿no? y se lo termina creyendo ¿no? dice mira si hay por ahí en un espejo que se está mirando y dice hostia como molo ¿no? pero no sé a quién se le ocurrió bueno a lo mejor sería John Peters John Peters en una entrevista inicial que estaba muy bien con Nicolas Cage un actorazo fuera de toda duda o sea él estaba muy focalizado en Nicolas Cage sí es muy buen actor pero claro no pega ni con cola ¿no? se quitó la espinita en la película esta de animación de los Teen Titans ¿no? que puso la voz a Superman en el dibujo animado y bueno y esperemos que ahí quede aunque yo mira a lo mejor una película de acción real no pero una de estas animadas yo a mí me molaría verle aunque fuera así con el trazo y que tuviera cierta cierto parecido con Nicolas Cage bueno yo creo que me da hasta morbo ¿no? pensar que pudieran hacer algo de eso eso hay que verlo y y para para Lois Lane pues también barajaron varios nombres pero el que más sonaba era el de Sandra Bullock también también John Peters lo dice muy claro una actriz muy guapa y yo creo que hubiera aquí sí que hubiera encajado ¿no? con el perfil también venía de hacer Speed ¿no? Keanu Reeves un peliculón de acción ¿no? Demolition Man Demolition Man también imaginaros por un momento que Warner estuviera hoy en día con el multiverso explotado como debiéramos estar ¿no? imaginaros en uno de los universos solo de pasada un Superman de Nicolas Cage una película de Superman y vamos a flipar vamos a flipar aunque fuera así de paso claro joder es que algo tendría que haber ¿no? porque todo el bombo y bueno no solo el documental durante años habéis comentado en internet yo me acuerdo creo recordar publicaciones de Mariano Bayona esa web donde bueno está todo ahí metido sobre el Superman y yo siendo un mico pues ostras es que van a van a hacer una película de Superman bueno la deberían haber hecho ya hace unos años o sea esto debe ser inminente ¿no? y luego como decía Antonio en múltiples revistas de cine de cómics se seguía mencionando y dice bueno aunque fuera Nicolas Cage pero oye esa cosa de ir y siempre se mencionaba eso a Nicolas Cage y a Sandra Bullock como principales protagonistas y luego también se escuchó muchísimo a Kevin Spacey hacer de el Sluthor que es el único que al final terminó siendo el Sluthor que venía de pues eso de hacer LA Confidential bueno Seven ¿no? en el 95 sospechosos habituales no os perdáis sospechosos habituales eso es o sea un actorazo este es el como decirte el Marlon Brando ¿no? de Superman de Movie pues tenía que tener el actorazo ¿no? y en este caso pues iba a ser Kevin Spacey se había rumoreado también mucho para poner la voz de Kay Kai o como se llamara el robot de la inteligencia artificial esa ¿no? la voz en off de Jack Nicholson había sonado muchísimo por ahí que bueno pues la cierta afinidad que había tenido con Tim Burton pues que lo iba a lograr recuperar y bueno y era época ya que ya se olía eso de lo que es la inclusión ¿no? eso que ahora está muy en boca muy en el cine hoy en día y el cambiar pues eso la raza etnia orientación de los personajes de los cómics pues querían tener pues un actor secundario que hicieran pues lo hiciera un afroamericano que iba a ser pues el que se llevó hace poco el bofetón se ha llevado se ha llevado dos el de Will Smith y el de la cancelación de la película eso es y también se estuvo eso pesando el hacer que incluso que iba a hacer Chris Rock de Jimmy Olsen hacerlo también homosexual bueno ciertas cosas que se barajaron pero sobre todo pues a traerle pues como los cuatro papeles que ha tenido este hombre en lo que es en cine pues el alivio cómico pues ya está totalmente y quién más nos quedaría nos quedaría también Brainiac que también se rumoreaba Christopher Walken Christopher Walken eso es que ya había trabajado en Batman Vuelve con Martin efectivamente y que lo tenemos metido en Dune 2 ya y lo tenemos metido en la segunda parte de Dune y se ha confirmado ah sí el emperador Paisas Adam Cuarto qué guay es verdad es verdad lo leí el otro día lo que pasa que igual lo tienen que embalsamar que ya tiene una edad este hombre ¿no? ya Christopher Walken está como 400 años ver esa fusión ¿no? ese leixia como se llamara esa fusión entre Kevin Spacey y Christopher Walken ¿no? a ver yo esto lo he oído en el documental y no lo veo o sea y una criatura bicéfala que hablaban entre ellos sí, sí, sí pero tú imagínate esos actorazos con sus egos enormes los dos ahí hablando en una criatura bicéfala hostia no sé o haciéndose colegas y montando un numerito de cachondeo como del Saturday Night Live porque los dos hacen muy buen monólogo de humor o sea habría sido el troleo igual podía haber acabado siendo un peliculón pero la receta para el desastre está ahí estirando un poco lo que dice Francis en el guion el guion era como muy de coña sí y después en el de Gilroy solo sale Luthor prácticamente toda la película y en un momento dado le sale la cabeza así como si fuera dos cabezas pero no hay interacción realmente sino al principio Carmen que te he oído un poquito de lo que estamos hablando ¿qué es la cosa que más miedo te da? pues fíjate la horita esta yo he venido como ah pues sí habría estado bien viendo la ver la peli esta pero no es una peli de Superman es una peli de Tim Burton no me creo que ninguno de vosotros hubiera gustado no estoy seguro que no pero Nicolás lo que yo de Peter Parker la bizarrada posteriori a ver no no es que lo que nos entusiasma es las risas que nos hubiéramos echado lo que pudo haber sido y el fantasear con la peli la peli iba a ser una castaña de dimensiones épicas como peli de Superman y es mejor que no la hayan hecho o sea yo lo he dicho es lo mismo que señaló Nicolás Cage si si que la peli va a ser un desastre es alegra de no haberla realizado porque este tipo de productos siempre son más grandes en la imaginación de cada uno eso es claro es verdad que hemos visto esas pinceladas como habéis comentado bueno la araña gigante esa que quería introducir pelear contra Superman pues mira eso la coló ahí pero la araña gigante es muy Superman o sea eso de Superman enfrentándose a una criatura gigante robótica eso todo el mundo habla de ello como si fuera ridículo pero es lo normal que hace Superman de repente en Metropolis hay no vida pero fue robótica la de World War West esa no sé si sería robótica la de Superman la araña gigante no es robótica bueno o robótica o lo que sea era una araña gigante mutante era una araña gigante no voy a ver esa mierda esa es era una araña gigante mutante y según decía Peter según la estaba atacando salían una especie de arañas minúsculas que envolvían al personaje era asqueroso asqueroso y que se le colaban en la cara de los ojos sí 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 brutal haces una película de Superman cada 20 años y coges esto no sé bizarrísimo pero a ver una cosa Carmen también tuvimos una araña en Man of Steel el momento aquel de los tentáculos en la isla cuando están terraformando es una araña tecnológica eso no es una araña conceptualmente es un mostranco con patas largas una cosa es algo de aspecto arácnido y otra cosa es una araña no tiene que ver a mí me dan asco las arañas pero no los escorpiones que son de la familia quiero decir ah vale yo no voy a ver esta porquería cierro los ojos cuando salen las arañas que todavía no me he enterado de lo que pasa ahí y voy a ver esta no porque no me he restaurado mucho no lo quiero ver que asco yo siempre yo siempre de hecho yo creo que esto nos pasa mucho claro esta película tiene este esta burbuja de este aura este aura un poquito de esta película hubiera mola verla pues claro una vez con el paso de los años y dices haberla visto en aquel momento sabiendo que después hubieran hecho más películas de superman y con toda la evolución de superman es algo extra ver algo extra mola pero algo que sustituyera a lo que hubiera pasado después pues ya mola menos y aparte que es a Nicolas Cage que nos gusta y nos cae bien y es muy fan de superman entonces ojo pues a Nicolas Cage quieras que no se le quiere entonces bueno pues nos habría gustado la parte esa de que hubiera hecho de que hubiera podido rodar algo que a él le hacía ilusión ¿vale? desde el cariño pero que esta película todo apuntaba a castaña vamos épica Antonio no que digo que si se hubiera hecho buena o mala habría cambiado la historia del personaje para siempre porque pensad que después de una sequía de 20 años que fue superman en el cine después de superman 4 viene superman returns que es un producto muy conservador en cuanto a concepto del personaje mantiene exactamente el mismo concepto de superman no hay un cambio no hay otro superman fuera del riberiano todavía en el cine hay que esperar a Man of Steel para que cambien un poco las cosas si se hubiera hecho esta película con todas estas ideas hubiera roto la baraja hubiera demostrado al mundo que se podría hacer un superman muy diferente del clásico y probablemente no habría sido la última habría habido otras opciones por ahí que si eso hubiera sido mejor o peor que lo que tenemos ahora haría sinceramente imposible saberlo en cierta medida Antonio en cierta medida fue un experimento fallido de un desarrollo de un personaje que posiblemente ni la industria creía en ese desarrollo y se vuelva a lo que tú dices a un superman clásico absolutamente apegado a Riff como es superman returns o sea se hacía la fórmula de superman de muy es que de hecho de hecho después de este fracaso de superman leaves ya lo comentabais al principio con José María o sea hay una colección de intentos de desarrollo de película de superman hay un montón que cada uno es como paverlo y finalmente es cuando Bryan Singer entra en medio y dice oye pues si el único superman que os ha funcionado es el de Riff volved al superman de Riff y ahora se me estaba ocurriendo y no y no creéis que es muy complejo el hecho de que un tío como Tim Burton haya cogido a un personaje como Batman y haya creado un Batman absolutamente icónico que es el que tenemos hoy de este hombre y sin embargo con un personaje como Superman a manos del mismo director haya sido fallida esa propuesta porque no se ha podido llevar entre comillas a cabo yo es que creo que no era lo mismo yo es que creo que no era lo mismo porque a Batman le dieron el proyecto hecho entonces llamaron era un trabajo de encargo donde Tim Burton tenía que ceñirse más o menos a normas de estudio cuando le dijeron tenemos a Superman le dieron un guión que en el fondo tenía un entre líneas que Barton podía rellenar como quisiera y Barton venía ya pues eso sin frenos como aquí no me detiene nadie vía libre con Batman Vuelve ¿qué hubiera hecho con el Batman original de Tim Burton de entrada o sea si le dan a Batman ¿cómo os lo imagináis? ¿absolutamente más estétrico todo? algo más algo como Batman Batman Vuelve hizo lo que quiso y es mucho más claro o sea es que Batman Vuelve es una película de Tim Burton no es una película de Batman efectivamente porque hablando al hilo de esto ¿os gusta Tim Burton como para hacer una película de Superman o ahora mismo vosotros decís bueno me hubiera gustado verla pero a nadie me gusta Tim Burton para hacer peli de Tim Burton una peli de Superman por Tim Burton al final no es una película de Superman es una película de Tim Burton no la veo estuvieron intentando colocar después de cancelar la película el guillón después de pasar un tiempo a ver si alguien la pillaba y nadie lo cogía porque la película es suya o sea nadie quería ese guillón es que además yo siempre he pensado que Tim Burton y Batman eran como una especie de matrimonio bien avenido porque Batman al fin y al cabo necesitaba oscuridad en los años 80 o sea la gente tenía un concepto de Batman demasiado luminoso necesitabas oscuridad necesitabas un mundo gótico un mundo claustrofóbico misterioso y Tim Burton sabe manejar ese material ese es un material bueno y luego el Tim Burton del 89 pues era un chaval con ideas que tenía atado muy en corto en el estudio en aquella época y de ahí sale un producto muy potente como fue el Batman del 89 pero no es ese mismo Tim Burton en el que se hubiera enfrentado 10 años más tarde a un personaje que necesitaba luz que necesitaba un enfoque completamente distinto que además Tim Burton era un tío ya en esa época súper crecido porque su mejor cine estaba ocurriendo en ese momento de hecho o sea es que no tiene nada que ver yo creo que habría sido muy complicado que ese película hubiera funcionado ahora hubiera cambiado la historia del personaje para siempre seguro hubiera sido un fracaso de taquilla también perdona José Mari no no que digo totalmente y además creo que lo tenían muy encarrilado porque de hecho ya tenían bueno los juguetes casi todos preparados hay filtraciones de Kenner Hasbro ya tenían vehículos tenían figuritas y tenían ya lo tenían todo preparado o sea que en mente ya por lo menos uno de los proyectos de estos no sé con cuál guión de ellos pero ya estaba estaba bastante encarrilado y los bueno el teaser poster este que es típico el negro con el emblema en metal ¿no? ese se expuso ese se publicó y no existen este figuras coleccionables que o sea personas que hayan comprado esos prototipos no mira que hay veces que puedes encontrar algún prototipo yo tengo algún prototipo de los de la colección Man of Steel que también son de Kenner los que iban con el pelo el pelo largo y eso sí que se venden prototipos alguna vez te encuentras en alguna subasta pero de estos ninguno a ver si José Mari no lo tiene no existe o sea te lo digo yo ya pero de saque o sea si no viene él no existe y preguntaba Lilo ya que estábamos aquí un poco hablando debatiendo de esto antes de entrar en otros temas que también quiero tratar ¿creéis que esta película si se hubiera llevado a cabo con todos los miembros que tenía guión reparto dirección arte conceptual ¿creéis que hubiera sido bien recibida por la audiencia? ¿creéis que hubiera calado? ¿o hubiera sido un desastre? yo creo que no porque como decía Antonio si la línea de cómics que se vendía no tenía nada que ver al final son los en su gran mayoría los lectores de cómics los que van a ir a pero vete tú a saber si no hubiera llevado a un montón de adolescentes o a un montón de gente que conocía a Superman pero le daba un poco igual les hubiera interesado un montón y lo único que hubiera conseguido esta peli a lo mejor en el peor de los escenarios es adulterar al Superman de los cómics y los fans de repente ir al cine y decir esto no es Superman pero que hubiera tenido un éxito tan desmesurado que al final hubiera permeado de ese Superman que no era Superman al de los cómics y encima ya ver al de los cómics condenado por eso digo que habría cambiado la historia del personaje porque para bien o para mal una película de estas arrastra una cantidad de promoción tremenda al menos intentan venderte ese concepto nuevo del personaje con lo cual habría dado pues habría sido un terremoto como tirar una piedra en medio a un lago habría cambiado lo que Superman era en aquellos años y el éxito de taquilla vaya usted a saber porque claro es que estamos hablando que películas como Batman Forever incluso Batman y Robin funcionaban bien en taquilla Batman y Robin bastante menos pero estamos hablando de películas que recaudaban mucho dinero o sea que no oye que dices es una peli de Tim Burton vas a verla es una peli de Superman eso es que esa es la primera carta de presentación o sea que al final vas a ir a verla por eso es que Tim Burton es Superman y un espectáculo de 200 millones de dólares y Nicole Skate en la roca lo petó y le cayó guay a todo el mundo es que tenía un montón de ingredientes es que eso hay que tenerlo en cuenta en ese sentido de que estamos hablando de gente que en los 90 era lo más bueno es que Nicolas Cage iba a cobrar 12 millones de dólares por la de Snake Eyes que coincidía que con los retros tuvieron problemas con Paramount porque se solapaban los rodajes era top había ganado un Oscar prácticamente en una de sus primeras películas poca broma a ver una cosa importante y va un poco al hilo esta película fue la película que no se robó de Superman y la siguiente película que se robó de Superman fue Superman Returns que como hemos dicho es una película clásica nostálgica total si tuvierais la posibilidad ahora mismo de una película nueva de Superman preferirais una película de tinte clásico o una película rompedora como lo que parecía que Barton iba a hacer Oscar pero yo después de haber visto Man of Steel no quiero volver a ver otra película clásica ya he visto muchas yo quiero un Superman que sea más moderno ya más con los tiempos no quiero ver otra vez la fórmula RIP o la fórmula Superman Returns y a mí me encanta yo soy un amante de Superman Returns una peli que me flipa pero yo quiero ver algo diferente algo más y después de haber visto Man of Steel haber visto Batman v Superman o lo que he visto de ese Superman yo quiero ver algo más es que piensa Oscar que Man of Steel es un Superman clásico en cierto modo porque en realidad no es aquí estamos hablando de un Superman este de Nicolas Cage estamos hablando de un Superman que transforma completamente el concepto de Clark Kent el concepto de Krypton el concepto de Smallville o sea rompe con todo es decir reíble en eso estamos de acuerdo pero yo quiero ver a ver quiero ver un Superman un Superman el Superman que yo conozco un Superman Clark Kent de Kansas y tal eso bien pero modernizado como en Man of Steel ¿sabes? un poco más moderno no quiero ver otra vez el Superman de Christopher Witt ya lo viste el clásico pero no anquilosado es que lo malo de Superman Returns es que era un producto anquilosado o sea de hecho Superman Leaves y Superman Returns ay cuidado Superman Returns como el paso del tiempo se ha posicionado en un remake del Superman de Richard Donner es un homenaje y el mejor es una película directa de Superman desde esa perspectiva yo prefiero ver una peli de Superman no un homenaje al Superman de hace de 30 años antes pero como homenaje era un homenaje absolutamente delicioso ya sé que tiene muchos detractores pero se podría haber hecho mejor un ejercicio y peor bueno pero hoy no es el día de Superman Returns solamente quería hacer ver qué tal íbamos de opinión ¿alguno querría un Superman ahora superclásico? yo 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 tú Francis y Monfort superclásico pero no clásico de exactamente o sea lo que no querría es un clásico de lo que no haya hecho Reeves no puedes salirte del margen de Reeves porque entonces al final ¿qué haces? supera unos terremotos no sé qué no sé cuántos más allá de Christopher Reeves hay mucho Superman clásico más allá de Christopher Reeves lo que yo diría es un Superman clásico que beba de la fuente de todos yo lo que no quiero es que me venga el lo que me venga el lumbreras de turno y me reinvente el personaje o sea hay mucho margen para modernizar a Superman sin romper lo que es el personaje hay mucho margen hay mucho por hacer con Superman tal como nosotros conseguimos a Superman o sea no quiero que venga uno y que me diga que Superman de punto es un contable amargado de la vida que va al psiquiatra que en realidad descubre un día que tiene poderes no o sea eso no es Superman y hoy en día hay mucho lumbrera suelto que tiene una gran cantidad de ideas en plan vamos a reinventar el personaje porque tengo una idea genial no guarda tu idea genial ya sabemos quién es Superman sabemos cómo funciona cuéntame una buena historia con ese personaje no me cuentes maravillas o sea vale vamos a dar un salto ya con estos datos que nos hemos recibido vamos a dar un salto vamos a hablar un poquito de los datos de producción datos de producción cosas de producción Francis cuéntanos cositas de la peli que se sabían pues es que la mayor parte de mi repertorio ya se ha ido atomizando o sea ha ido un repertorio de Francis como por ejemplo un poco del presupuesto y tal o sea que al final me quedo con que puedo contaros que se iba a rodar en Pensilvania a diferencia de los grandes clásicos de Nueva York Chicago y demás que es muy curioso porque Pittsburgh es una ciudad que sí que tiene su zona de rascacielos pero es una zona mucho más compacta tú ves Pittsburgh y es una especie de ciudad de rascacielos un poco de juguete tiene menos de 15 rascacielos están como muy localizados muy compactados muy rodeado de agua pero aún así habría sido un paisaje bastante interesante para rodar ahí Superman y luego pues nada así que me gustaría haceros un apunte sobre parte de lo que es el diseño dentro de la producción como fue más preproducción que otra cosa porque llegaron a construir decorados pero no hemos llegado a verlos construidos sí que me gustaría hacer notar que hay un pedazo de artista de Superman que se llama Kerry Gamil que estuvo encargándose de diseñar criaturas sobre todo antes de la llegada de Barton y antes de que Barton nos trajera criaturas hechas de alambre con toque cadavérico y demás las criaturas de Kerry Gamil estaban súper bien de auténtico mira esa anterior iba a diseñar un nuevo Doomsday y demás pero con ese estilo muy comiquero muy ciencia ficcionero y es lo que me refería antes porque hay un poco dos Superman lives antes de que llegara Tim Barton que había una preproducción mucho más fluida justo estaba siendo supervisada por John Peters que tendría todas sus cosas pero por lo menos no dentro de lo que eran sus interferencias no eran unas interferencias tan heavys y tan iconoclastas como las que acabaron siendo las de las de Tim Barton y va muy en una ciencia ficción bastante interesante y luego pues ya llegó Tim Barton y empezó a hacer sus cositas raras y que más pues nada hemos comentado un poco de todo porque el hecho de que cobraron Tim Barton y Nicolas Cage que al final de un presupuesto de 100 millones acabaron gastando una auténtica barbaridad solamente en preproducción se gastaron 30 millones que era lo que me refería antes con lo de un laboratorio o sea al final hicieron un experimento de cómo funcionaría un departamento de preproducción sin límite y ahí ves todas las sinergias toda la cantidad de material que se saca adelante todo el prototipado y lo bien que pueden funcionar artísticamente sin que productivamente consigan nada eso realmente es una de esas cosas súper interesantes de esta película Hay en el documental Francis una anécdota que cuenta Kevin Smith que iba a rodar en un edificio no sé qué ciudad cedera dice no 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 ese edificio no que va a ser utilizado para rodar la película de Superman efectivamente era el traje era el edificio de Lex Luthor que por cierto lo estaba buscando no he encontrado las fotos a ver si luego lo encuentro por el metraje del vídeo del documental pero a mí me molaba mucho el look del edificio de Lex Luthor estaba muy guapo muy cañón a nivel de diseño la peli es muy potente es súper potente luego sabemos que los diseños luego a la práctica pueden funcionar más o menos y yo cuando veía el documental pensaba bueno pero en los 90 cómo estaban los efectos especiales bueno en los 90 está Independence Day hay pelis muy cañeras en efectos especiales y en los 90 en los principios de los 90 está Terminator 2 Terminator 2 de Cameron o sea se podían hacer cosas chulas fue un salto cualitativo en las películas totalmente 100% efectos especiales una peli de Superman por James Cameron la compraríais hombre hombre hostia hostia canela en rama bueno os parece que hablemos un poquito Alberto no sé si quieres comentar algunos hay una declaración hay que despedir a Carmen que veo por aquí la mujer yo me voy sí mañana hay que trabajar no me puedo quedar más tiempo si no voy a ir de engasarga vas a soñar con Nicolas Cage y esa imagen de tiro de su perro ¿a que sí? fíjate fíjate muy bien mírale esos ojitos que ponía mira mira esa orejita esa orejita el peluquero pero no era John Peters ¿eh? no el peluquero ahorraron cualquier cosa puede ser madre mía bueno Carmen muchísimas gracias por haberte pasado siempre es un lujito tenerte por aquí un placer guapísima bueno al hilo de lo que estábamos comentando vamos a hablar de los trajes de la peli bueno antes Alberto querías comentar unas temitas que teníamos previas no realmente lo hemos tocado tiene unas declaraciones que tenía apuntadas por aquí y se han tocado las tres que Nicolás Case que bueno que tenía fe en esa visión pero que se alegra que nos haya hecho por el poder de la imaginación de cada uno voy a decir eso lo de Kevin Smith que bueno que le dio el nombre al proyecto cuando se le sonaba muy visual ¿no? Superman Lives y luego lo de Nicolás Case también que dice que fue el quien eligió a Tim Burton y no al revés o sea se ha tocado así un poco a ver quien a ver quien tiene el ego más grande ¿no? a ver quien tiene el ego más grande vale pues vamos a hablar vamos a ver los trajes y vamos a opinar sobre ellos porque de trajes hay cosas muy chulas de los trajes hay muchas pruebas que es lo que dice Tim Burton en el documental dice mucha gente ha cogido como referencia esas imágenes de Nicolás Case con esa prueba de traje súper cutre no las que están un poquito más evolucionadas y las han cogido como si fueran este es el traje que se iba a mostrar en la película que no es así de hecho la foto que ahora hemos estado poniendo durante todo el directo básicamente que es la foto de Nicolás Case con este traje más digamos habitual de Superman más estándar ¿no? se hicieron a poquitos días y el mismo dicen algunas malas lenguas que el mismo día que se canceló el proyecto quiero decir que el traje más definitivo que se tiene es este que no es el definitivo completo de hecho eso lo dice la diseña la diseñadora del traje lo dice tal cual así dice que nunca se fabricó el traje completo o sea siempre fue una prueba de traje pero este es el traje más evolucionado vamos a hablar de este primero y luego hablamos de los trajes de recuperación de rejuvenecimiento estos que luego son así más psicodélicos ¿a mí este que os parece? está muy bien y sobre todo para mí yo creo que utilizaron el traje de Man of Steel se basó mucho en este sobre todo en el tema de los hombros no sé si ven los hombros las cuencas que tiene que también son muy similares a las que tiene Henry Cavill en Man of Steel obviamente el área de los abdominales la textura no tanto porque ahí sí le imprimieron una identidad propia el de Man of Steel me refiero pero el de Man of Steel era de Maya sí, sí, sí pero tenía prótesis y esas prótesis se parecen mucho a estos hombros que tiene el de Nicolas Cage por eso es que digo yo creo que el de Man of Steel tomó mucho mucha influencia de este en específico y a mí me encanta y nos parece que la capa así de un plástico brillante rojo nos parece casi un poco como fetichista o algo así a mí es de las cosas que más me espantan la capa a mí la capa me choca mucho sí parece una bolsa hicieron muchos muchos tipos de textura para las capas y al final esto era más tipo bueno incluso no parecen calzones parece un tanga parece un tanga sí era muy en la línea de los Batman de los 90 o sea es muy Batman Forever Batman y Robin y luego terminaron todos los proyectos posteriores terminaron bueno basándose en trajes gomosos como Batman estas fotos que fueron las primeras en filtrarse se le ve mejor aunque sea con entradas que con ese pelo con esa peluca a medio poner lo ves cuando va a recoger el Oscar con el peinado ese que lleva y tal y te da el pego no hay que olvidar estas películas estas películas estas fotos son test de vestuario que siempre luce infinitamente peor que pasados por el tamid de la producción en la gran pantalla que todo luce mejor es la magia del cine y aquí con un peluquero que aquí llevaba el peinado de casa y me ha peinado estas mismas fotos estos mismos trajes en una película se hubieran asentado infinitamente mejor no hay que olvidarlo esto es una foto guarra o sea que si si chicos me permitís un francis dato super rápido sobre el diseño de vestuario Colleen Atwood la diseñadora de vestuario que es buenísima en Alien 3 por ejemplo ha trabajado es la que ha diseñado es la que diseñó el traje de Arrow de Flash y de Supergirl de la CW los diseñó Colleen Atwood y están bastante bien están bastante bien los trajes el traje de la CW es lo mejor que ha dado la CW aparte de Melissa brutal el traje de Supergirl muy cierto el primero el de los pantaloncitos si si no no el primero el primero es guay el primero si es muy guapo el de los pantaloncitos ya no es de Colleen Atwood ya pusieron ahí algo en el Tundí de la CW se nota se nota que es Findus que dicen espérate que tengo más fotos aquí de de prototipos de traje el de Fox no lo ha diseñado ella tampoco no ninguno de los dos ninguno de los tres de Hoplin y se nota claro se nota el de Hoplin que parece que le va cediendo el traje ese es increíble en estos diseños de producción de los trajes de superhéroes es increíble al punto en el que hemos llegado por ejemplo con un tío como Michael Wilkinson a ese nivel de madurez y sin embargo que te llegue aunque sea una serie de televisión que te lleguen esos trajes tan horrorosos es decir no hemos aprendido nada en diseños de vestuario o sea de hecho en el de Tyler podían haber seguido la tónica del de Supergirl la primera incluso el mismo emblema yo no entiendo ni siquiera por qué le ponen aunque lo hubieran quitado el amarillo del emblema es que no tiene sentido el emblema distinto en distinta tipografía si son de la misma familia no se entiende vale todos sabemos que el traje que más llamativo fue cuando se empezaron a mostrar y que incluso llegó antes del documental eran los trajes de resurrección de recuperación rejuvenecimiento se han ido adiciendo varios nombres durante el documental se refieren a él con diferentes nombres y realmente tienen pues tienen un un porto una forma de vamos a intentar poneros aquí un vídeo que hay del traje porque a mí me parece muy flipante traje de regeneración en el doc sí ha quitado el audio porque técnicamente es lo que se supone que hace sí traje de regeneración pues venga ahora ya vamos a verlo ahora el traje porque tiene sus cositas la tenemos así para que lo veáis mejor diferentes pruebas que se hicieron de él estuvieron jugando con la transparencia y luego con una serie de luces LED que están dentro de por dentro del traje la gente criticó mucho esto pero este traje básicamente se iba a usar únicamente en una parte muy concreta de la película que no iba a durar más de 5 minutos pero aún así oye ni tan mal yo creo que ahí se fue todo el presupuesto para una fiesta rave lo hubiera apretado una fiesta rave jugaron mucho con el tema de que con los pruebas de que hacía unos unos bultos cuando subía los hombros y tal y era lo que intentaron mejorar con diferentes capas para que no no se hicieran pliegue esos bultos raros cuando con el movimiento esto lo coge en Venom 3 y te hacen un imperio si si Venom Raid 2 a mi realmente el traje este o sea como concepto para usarlo en un momento determinado de la película y tal me pareció como muy muy rompedor y que no estaba nada mal claro yo me acuerdo antes de que saliera el documental que decían este va a ser el traje de Superman y dices pero que me estás contando pero claro es que no era para toda la peli era una cosa muy concreta dicen en el Doku que cuando está en el tanque de regeneración que está con ese traje que quieren simular que se ven las venas y que se ve bueno el cuerpo como si fuera el cuerpo estaba el metálico luego había uno que era como transparente como más orgánico y luego estaba el clásico que hay muchas versiones del clásico y se ven en el documental al menos tres de ellas y luego hay uno que yo creo que también se ve en el documental uno que es negro el negro negro y plateado ahora lo busco y lo pongo porque en el traje también hay muchas cosas de traje por ejemplo también es otra imagen que se quería la evolución de Kai también que se atería a Superman para regenerarlo es también un acierto hasta donde llegaba el asistente virtual de Superman o sea me pareció un acierto también pero claro hubieran troncado con una versión muy específica también del Superman de Barto totalmente bueno aquí también es otra de las imágenes muy conocidas de los trajes que se planeaban esto sí que era Barto mil por mil sí porque esto era parte de un diseño de Barto que uno de los dibujantes de Storyboards lo convierte en real o sea como se vería el diseño de Barto esto ya pinta mejor esto bueno es el negro sí está mejor fijaos en el peinado o sea ahí hay un trabajo mejor que el del traje que bien queda traje negro emblema plateado pero mantener la capa roja queda bastante guay es que el traje negro de Superman es un puto cañón se ve diferente pero el traje negro sin capa es un cañón sin capa queda guay para mí uno de los mejores trajes de Superman ya sé que no vais a estar de acuerdo conmigo es el de Superman Returns el de viaje de la nueva espacial sí que no vais a estar de acuerdo conmigo ya a mí este traje mira Alberto a mí ese traje me gusta bastante más que el traje normal de Superman que lleva en Superman Returns porque no tiene esas botas porque no tiene tal a mí las cosas que no me terminan de gustar son los pantaloncitos que le pusieron a Brandon Routh me parecen infames las botas de travesti me parecen espantosas la capa que parece un toldo de un tío esco me parece de vomitar pero ese traje que tú dices me parece muy guay y súper elegante y súper digno sí yo estoy con Francis hay pruebas hay pruebas de vestuario con Brandon Routh que mejoran el traje de la película sí o sea ojo cuidado lo más criticado de ese traje fue el escudo el pecho que se veía muy pequeño pero estaba súper bien diseñado hubiera ganado mucho sí si ya más con las S las micro S las botas si las ves por debajo también de las micro S es un poco excesivo eso ese traje hubiera ganado muchos enteros con la S de Superman un poco el logo un poco más grande lo hubiera ganado un poquito más un diseño de emblema en el traje de Kingdom Come el logo es mucho más grande a mí me encanta tenía la capa muy cerrada aquí en el cuello pero la capa es maravillosa posiblemente la capa de Superman que más me guste por encima a mí el color no me gusta más que la de Tyler esa capa tiene una caída una caída sí pero parece de cuero una caída y un doble color el granate el granate le queda mucho mejor a Henry la capa de Henry es una maravilla posiblemente es el traje que más me guste de Superman el de Superman Returns sí y luego quizá el de Man of Steel como diseño conceptual yo estoy con José Mari estoy ahí es que a mí el de Returns es que no sé tiene algo que mira pesa lo clásico que puedo ser yo en cuanto a gustos de Superman pero cuando vi esos colores y ese concepto de las micro S el emblema en el cinturón José Mari imagínate una, una o tres de Superman Returns de tela para mí eso es el cielo es la pieza soñada es el Nirvana hoy por hoy una 1-3 escala 1-3 de Prime 1 con la tela como tenemos por ejemplo esta que tengo a mi espalda que sea tela elástica que represente fidelimamente lo que es Superman Returns para mí es el Nirvana es el cielo mira ahí ahí no le queda nada mal pero los pantalones son muy bajos no sé es que hay dos o tres cambios que hacer y sería mucho más perfecto es que José el rollo plasticoso el rollo plasticoso de la textura de la capa no me termina de molar a mí no es tan plástica el rollo la ves y no es en realidad la textura no es bueno a mí no me dio la sensación cuando lo veía el attachment el attachment me parece flojísimo me gusta el problema el problema no es la textura el problema no es la textura o sea la textura los colores te lo puedo comprar yo prefiero un color más claro más así pero realmente el problema no es la textura ni las micro S esto está genial el problema es que el cuello tan cerrado el cuello y la capa tan metida ahí el cuello que luego le pusieron haciendo con el traje de Kingdom Come perfecto ahí me parece que le queda mejor Rose es como muy delgado como muy delgado muy estirado y muy alto yo creo que si le hubieran dejado caer la capa más en los hombros que le hubiera hecho más hombros le hubiera hecho ganar bastante le hubieran subido un poco la cintura porque tiene sí la cintura es imprescindible tiene el cinturón a ras de pelo son dos o tres detallitos y hubiera estado genial para ver si hago uno yo hice el mismo escudo más alto pero con los escudos más grandes escudos más grandes donde me llevé esto para acá y el cuello más abierto y eso para apuntar voy voy yo hice una modificación donde me llevé el cuello más para o sea el attachment más para acá agrandé el emblema y le cambié un poco las botas aclaré los tonos porque las botas parecen casi negras sí son muy muy oscuras agradecí ese cambio porque como decíamos tanto aquí en Superman Lives como Superman bueno New Movie Flyby y todas estas posteriores que se quedaron que incluso Brandon Routh y Henry Cavill hicieron una prueba de vestuario con un traje gomoso el de Flyby es muy parecido al que acabamos de ver sí el emblema de hecho el de Flyby es muy parecido sí para cuando hicieron las primeras pruebas que luego se terminaron decantando por Brandon Routh para hacer Superman Returns ellos lo hicieron con un traje gomoso que luego Henry se llegó a poner uno de uno parecido al de Christopher Reeve para lo que era la peli de Man of Steel sí sí no pero eso eso era para Flyby esos eran eran sus esos son este traje gomoso este traje mola muchísimo más me gusta este traje está súper bien muy chulo y hay imágenes con la capa puesta hay imágenes con la capa puesta por ahí sí y veis la deriva de este emblema terminando en el de Superman Returns que de esta manera la S en contorno es muy similar es muy parecido pero es más grande el logo es que yo el problema que tengo con Superman Returns es que se le ve minúsculo el logo es muy pequeño tiene mucha espalda también Brandon Rhodes es que Brandon Rhodes es muy grande es muy grande y le pones ese logo tan pequeño es que yo creo que la idea era huir un poco de los grandes escudos que estábamos acostumbrados a ver en Rift y reducir un poco para cambiar ese diseño hacerlo más tridimensional entonces yo creo que debieron probarlo yo creo que debieron probar un escudo tridimensional más grande y no les debió encajar de hecho si os fijáis aquí en este el escudo es pequeño también es pequeño pero acaba quedando mejor fíjate lo de la capa en los hombros hace aquí la capa en los hombros chapo y nos da la sensación de que el pelo de Superman Returns tampoco le funciona bien tampoco porque es un pelo demasiado demasiado forzado demasiado demasiado horrible pero pero a rifle aquí está bien aquí está bien pero yo recuerdo en la película aquella escena en que le hacen un primer plano que está encima del mar y se da la vuelta y dices hostia ese pelo a rifle le quedaba bien pero lo que hacen en Returns aquí no aquí está de puta madre esta probablemente sea la mejor foto la mejor foto amén con eso yo no sé cuántas veces miré esa foto todos los días hay un libro de Superman Returns de todo lo que es en el set de producción que es Canela en rama lo hemos enseñado aquí es un libro grande un tomo con unas fotografías exquisitas exquisitas es la foto promocional efectivamente pero hay unas fotografías en el set de Superman Returns que son de chuparse los dedos lo de la mejor foto posiblemente las mejores fotos de Superman Returns están recogidas en este libro muy por encima a nivel de calidad a las promocionales de lo que es la película tiene imágenes maravillosas pues es triste eso tío que las mejores fotos promocionales de un producto tío no los hayas promocionado hombre yo recuerdo yo recuerdo ver el making of de Superman Returns y ver escenas de Rhodes que me convencen más que en la película o sea la forma en cómo está enfocado la forma que lleva el traje allí y tal digo hostia esto cómo es que esto no se ve en la película y luego mira chicos mira chicos que quiere me había quitado un momento y no sabía que llegaba a mitad de frase es que he encontrado un toqueteo que le hice al al este que le hice en Photoshop en su día le subí la cintura le cambié los hombros le agrandé el emblema y le subí un poco las botas le equilibré un poquito en general y solamente con esos elementos esto lo hice pues como en 2004 más o menos cuando salió esta foto y ya solamente con esas cosas se notaba se veía mucho más potente de hombros mucho más tal te lo compro bueno Antonio Antonio que decías perdona no me acuerdo bueno seguimos un poquito con el tema de Superman Leaves no nos queda mucho tema por comentar hay diferentes cosas en el documental que hay debates pero creo que nos hemos tocado todo hemos hablado del traje hemos hablado si la película hubiera funcionado en taquilla hemos dicho creemos que con los medios por ejemplo esta pregunta puede estar bien crees que con los medios que habían en los 90 se podía haber llevado a cabo esta película tantos vuelos las naves las amenazas Brainiacs hubiera podido salir bien si 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 la prueba esa de vuelo que subieron ese clip se filtró antes de hacer el documental dije joder hay películas ahora que vamos que ni por asomo ¿no? aterrizan así o despegan la serie que han cancelado de la cw doble francis la que seguías tú como se llama Naomi voy a tener aquí Naomi cuidado que esta serie aquí todavía está de luto si si pues Naomi la prueba que tiene de vuelo sería llorar todavía anterior a al cc ya no solo eso cuando aterriza superman en la isla del ex lutor en superman returns que está muy bien hecho me parece que no está tan bien hecho como como ese son ocho años de diferente mira hay ocho años de diferencia en uno es una imagen final en otra es un ensayo proporcionalmente si tienes en cuenta todos los elementos me parece que en cuanto teniendo en cuenta todos los elementos no haciendo una medición de absoluto yo vi superman returns tuve el placer de ver superman returns en formato imax y en 3D y te digo a ti que esa escena luce que flipas y la fui a ver no sé cuántas veces sí hombre pero para empezar no tenía el movimiento de cámara el seguimiento es que en este ensayo hacen un seguimiento desde el contrapicado desde un desde un antizenital desde un antizenital hasta tal en el superman returns aterriza cámara fija o sea que tiene menos complicación técnica y 8 años antes y era un ensayo sin comparaciones el metraje es muy bueno el metraje del aterrizaje es muy bueno para mí ahora hablando en serio sé que mucha gente es muy detractora de superman returns pero para mí las escenas referentes a superman en todo lo que es la plasticidad cinematográfica no ha sido superada ni tan siquiera por la hombre de acero por ejemplo esa escena de vuelo hacia el sol cargándose la escena del avión como escena para mí son escenas que hoy en día no han sido superadas porque Bryan Singer otra cosa no tenía pero plasticidad para mostrar unas secuencias en superman le quedó de lujo y el diseño de producción ese daily planet ese tejado la escena de la metralleta Juan Carlos este o Antonio sí es que son escenas yo tengo yo tengo infinitos problemas con la película a nivel de guión a nivel de diseño de producción es una maravilla la dirección de arte es buenísima es que Guy Hendrix Dias es de lo mejor la escena la escena en que recoge la bola el daily planet que hicieron la escena del retorno a Krypton que peleamos mucho por ella ¿te acuerdas Juan Carlos? que creamos una plataforma y al final nunca fue integrada pero hasta ahí es una delicia de la suya es una delicia esa yo no soy muy de Superman Returns y esa escena me encanta y me parece que me habría cambiado la forma de ver la primera vez que la vimos yo recuerdo que me pareció muy alien todo y hostia que te llamaba la atención parecía que no encajaba dentro del metraje de la cinta y el disparo pilar de aquí tenemos la versión de Anzu la versión de Anzu con el traje de Superman Returns un poquito modificado con el cuello bueno tampoco hace falta demasiadas cosas ampliar el emblema y su piel de la cintura y poco más otros detalles el cuello que otra cosa le cambio mirad yo tengo aquí cuando salió la primera foto de Brandon Routh y dijeron este es Superman que yo pensaba que se pronunciaba Ruth cogí esa foto y me hice lo que yo pensaba que podría ser un diseño majo y yo quería ponerle cuello alto y quería pues eso esto por ejemplo todavía no habían dicho que fuera a tener forma de diamante pero claro me imaginaba con una capa más o menos regal más o menos en los libros de arte hay muchos diseños del prototaje de Superman Returns con esos colores más oscuros si es que yo creo que el azul o sea oscurecer el rojo como hicieron y mantener el azul celeste yo creo que era un error yo creo que es mejor convertir el azul en un azul prusia como de Murillo y dejarle un rojo que sea totalmente escarlata creo que es lo que habría molado más prusia de Murillo si Murillo en lugar de utilizar azul de ultramar para las vírgenes muchas veces utilizaba azul prusia que es un pelín más apagado pero queda muy guay y le daba un toque y contrasta mucho con el rojo y está guay una pregunta una pregunta sobre el tema de Superman Leaves que es de lo que estábamos hablando antes esto va de Superman Leaves o Lives o Lives pregunto del documental famoso de Superman Leaves que ocurrió con la película y tal con qué cosita os quedáis con qué anécdota os quedáis vamos a hablar de Kai que es el robotillo y tal os quedáis con con John Peters y sus flipadas mentales con qué con qué cositas os quedáis Oscar Corkart decime cositas que a mí te hablaba un poquito Oscar que John Peters iba a hacer excursión con sus hijos por allí por el rodaje eso es buenísimo iba molestando a todo el mundo nadie dice nada bonito realmente de John Peters en el documental nadie sí pero nadie nadie tenía narices de decir nada tampoco a la cara nadie porque era el que ponía la pasta bueno pero de verdad nadie ha visto aquí Lingore Pizza no no la tengo descargada hace una eternidad para verla porque vi el trailer y me flipo estoy enamorado del personaje yo necesitaba un spin off del personaje de John Peters protagonizada por este hombre por Bradley Cooper es absoluto os lo recomiendo de hecho dicen que la película de Shampoo también está basada en él bueno lo dice él mismo además siempre con el pelo con lo que me quedo del documental sobre todo es la escena más cómica no por lo cómico sino por lo trágico cómico que es que un tío como Kevin Smith le plantea una propuesta un guión a un productor como John Peters sentado en el sofá mirando tal y sobre lo que le viene en la cabeza y mete osos y mete arañas y mete ninjas o sea cómo funcionaba ese Hollywood qué espanto y a veces la suerte que tenemos que determinadas ideas no se llegan a desarrollar que el filtro que es Hollywood aunque es tan caótico pues llega a funcionar medianamente bien y me quedo con todas las anécdotas que en realidad Kevin Smith vive de eso se ha hecho un nombre hablando de ese tipo de anécdotas y es absolutamente el proceso de creación a través de un productor que los productores debían estar vedados en este tipo de cosas la historia del cine ha demostrado que cuanto menos toquen unos productos el productor mejor funcionan estos pero es deslumbrante yo me imagino además Kevin Smith sabe contarlo de hecho es hombre gran parte sus monólogos contando Superman Leeds es lo más es que te imaginas a John Peters ahí tirado en el sofá con unos años menos así mirando visualizando la película y es que es el horror es el horror además como pinta como pinta a los de la Warner como perfectos indéciles en plan como monos el del documental le pregunta le pregunta a John Peters y le dice y usted claro porque Kevin Smith dice que usted dice sí sí es que yo soy muy visual cuando decía que se ponía ahí tumbado mirando así es que yo soy muy visual y luego como tragan los por ejemplo un tío como Kevin Smith que de aquella le llega a Superman y es como si le llegaran los Reyes Magos y sobre la marcha va contándolo y si metemos unos osos porales ahí que defiendan la fortaleza y dice bueno unos osos para defender la fortaleza y tal bueno vale venga o sea que tragas o sea vas tragando si le dice no vuela no hay traje y no se quema o sea y traga con todo pero luego pero John Smith dice que eso era mentira sí es verdad eso es curioso qué va a decir Kevin Smith dice que no quería ni que llevara un traje clásico el traje el traje icónico de Superman ni que volara ni no me acuerdo qué más son tres cosas y yo entonces le dice no no eso es mentira eso yo no lo he dicho nunca y entonces vuelven a preguntarle a Kevin Smith y dice sí 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 que lo dijo y el otro no no yo no lo dije en el guión sale en el propio guión de Kevin Smith de Superman Leaves sale cuando la secuencia en la que se introduce a Superman pone entre paréntesis sobre el traje pone 90s version o sea pone versión de los 90 de Superman o sea que eso era porque alguien le dijo a Kevin Smith que dejara bien clarito que Superman iba en su traje especial de los 90 o sea que eso vamos ya puede decir ahora misa a John Peters aparte de todo aparte de todo el diseño de producción que es maravilloso ver cómo evoluciona la producción y los conceptos y la cantidad de ideas esto muestra que joder hay que a veces hablamos muy ligeramente de películas que no nos gustan y suele haber un trabajo detrás que es absolutamente maravilloso con la mejor de las intenciones y a veces uno se tiene que parar y decir joder ves todo este despropósito pero es que había un amor puesto por profesionales de verdad que dices no llego a buen puerto pero joder que cuánto trabajo cuánto cariño he puesto cuánto talento y bueno aunque yo me quedo con la parte final sobre todo de Tim Burton cuando Tim Burton está relajado hablando con él y ya le hablan ya a toro pasado de lo que supuso para la película y es curioso también saber que de la cabeza de un artista como Tim Burton determinados proyectos pueden llegarse a convertir en pesadillas que quieren olvidar y te lo plasma de una manera muy elegante como es que hoy eso ya le supuso una pesadilla a todos los niveles eso también es interesante ver que sus propios las propias ideas que tenían de un proyecto se acaban volviendo en contra de ellos casi casi los devoran y un Tim Burton muy reacio a lo que quería el mismo Plasmar salir yo creo que de esa producción salieron todos escaldados los guionistas los de arte Tim Burton Nicolás Cage no quiere volver no quiere oír nada de eso no quiere hablar del tema salieron todas las narices mucho esfuerzo y aguantar mucha mierda por parte de Peter sobre todo para nada yo creo que es lo mismo que le pasa a Muschietti ahorita a Muschietti también a Muschietti pobre está sufriendo pobrecico a ver una cosita sobre el tema sobre el tema documental que a mí también me gustó bastante y que nos hemos tocado que es Doomsday evidentemente hubieron muchas reescrituras del guion siempre en todas las escrituras del guion Superman acaba muriendo en la mayoría de ellas muere a manos de Doomsday pero de una versión de Doomsday pues bueno le llaman Doomsday porque dicen bueno queremos un monstruo que mate a Superman pues utilizamos este que sabemos que en el 90 y pico con los cómics fue canela en rama y una versión de Doomsday que me hizo mucha gracia y me gustó bastante fue la versión de Doomsday con las cabezas que os parece que os parece el concepto tío que mira 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 como mula os parece un clipe pero además que las cabezas se convertían en personas que conocía a Superman luchando contra Lois contra no sé qué a mí me parece que demasiado fumada Juan Carlos para una película de The Thing de la cosa que se jugó con este concepto se jugó con este concepto en la cosa era horroroso horripilante en una película de Superman hubiera tenido un encaje muy jodido una cosa raruna la verdad es que sí no sé si más cositas queréis comentar se llegó a comentar antes de ver cómo hacer Doomsday y hacerlo animatrónico o de qué manera hacerlo meter por ahí a Hulk Hogan que ya venía haciendo algún cameo en algunas se anunció series de televisión porque se salió en Los Vigilantes de la Playa también en el 90 y poco en Rocky 3 bueno se anunció se deslizó que se comentaba que podía ser interesante el tener a alguien grandote para para interpretar al monstruo al final la premisa de esta película parte de eso de la muerte de Superman antes de como decía Francis lo que eran los dibujos ¿no? de de Gary Gamble pues tenían la idea de bueno que fuera un actor el que lo el que lo hiciera ¿qué era Doomsday? bueno un actor un luchador de wrestling ¿no? eso hubiera sido muy Smallville ¿no? que Smallville también cogieron un tío ¿no? que era un jugador de de fútbol americano ¿no? o sea que decir bueno hubiera sido bueno no sé si alguno alguien quiere comentar alguna cosita más Alberto ¿te suena alguna cosita más que quieras comentar de ese documental cosas que te que te llamaron la atención yo tengo a apuntar algunas más pero no sé si alguien tiene alguna por ahí que lo veáis si no lo habéis visto os recomiendo a todo el mundo ver el documental porque es historia del cine historia de Superman y desde luego que bueno supongo que lo habrá visto todo el mundo sí está muy buena calidad además una hora 45 minutos han sido ahorita pero otra cosa que le diseñaron un batarán a Superman o sea la S del traje es un arma arrojadiza arrojadiza Superman 2 exacto bueno lo que decíamos una de las cosas que habíamos comentado antes que ahora ya tengo aquí la imagen es la famosa nave calavera de Brainiac que tiene los grabados se la llevo yo sí 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 los mismos grabados sí 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 tiene los mismos grabados que el Códice de Man of Steel de Man of Steel sí 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 y que esto se construyó y Peter se lo se lo llevó para en principio enseñarse al estudio el mismo día que ya sabía que no iba a ver la película y entonces dijo esto me lo llevo que me gusta a mi casa a mi casica y se lo llevó eso es tal cual qué cosas no porque dices bueno hostias John Peter robando material de producción hacía falta lo había pagado ¿cuánto debe valer eso? todo lo que tú quieras un poquito más bueno ¿por qué la película no se acabó de hacer? opiniones se comentan básicamente que eran los fracasos que habían habido en taquilla en las últimas producciones de Warner las tres películas que estrenaron fueron un fracaso en taquilla y dije con el coste de preproducción que tenía la película dijeron que por lo menos lo que cuenta en el documental dijeron que ya no era asumible otro fracaso yo estoy con Antonio también que fue una mezcla de fracasos que se pegaron hostias que se pegaron en taquilla y un poco de miedo que no lo tenían todo claro a eso que se les proponía no lo vieron vieron algo raro ahí de hecho yo creo que no lo vieron claro desde hacía bastante tiempo y nadie tuvo narices de decir vamos a parar esto de cancelar tenía demasiados cuadros demasiado cuadros da la impresión de que nadie les dijo que contaban con un presupuesto limitado que se querían que el dinero crecía en los árboles que empezaron a hacer cosas, cosas, cosas y lo que digo se les fue completamente de las manos lo que pasa yo me imagino que ahí llegaba Tim Burton con su carta de presentación Batman y simplemente dijo si me van a dar este proyecto deben libertad creativa creo yo lo que pasa es que esa libertad creativa se la fumó tanto que no cuadraba con el personaje y con la esencia del personaje a mí hay algunos datos del documental que no me acaban de encajar porque ellos hablan la película se canceló a pocas semanas del estreno de la peli sabemos que Cage estaba involucrado clarísimamente en la película sabemos lo de Tim Burton pero el resto de actores Chris Rock creo que también había reconocido que también había firmado que iba a ser pero vosotros alguna vez habéis escuchado a Sandra Bullock decir que había firmado para hacer la peli o a es que eso me parece muy común pero eso tampoco es raro tampoco es raro porque muchas veces hay actores que se incorporan a última hora o de hecho se empieza a rodar una parte de la película con la gente que tienes lo que tienes a mano y luego se incorpora el actor o la actriz a última hora o sea Kim Basinger entró a ultimísima hora por ejemplo para ser Batman y el personaje femenino además era uno de los más intercambiables en el sentido de bueno si no fulana pues era mengana y venga lo que sea con lo cual no es raro por ejemplo que nadie le hiciera una oferta en serio a Sandra Bullock otra cosa también podría ser que estas no estuvieran demasiado interesadas en decirlo por lo que sea o sea de que van a estar en la película y tal bueno o sea a ver pueden ser mil cosas sí porque se barajaron un montón de nombres de Eloy tienen como una lista de 10 posibilidades de hecho le disparaban a todo lo que se movió también puede ser un tema de presupuesto es decir si gastamos tanta pasta en Nicolas Cage o tanta pasta en Christopher Walken y tal pues a lo mejor tenemos que recortar en cuanto a la actriz y en vez de pagar una pasta por Sandra Bull lo que en aquella época debía ser muy cara pues pillamos una Courney Cox o pillamos un lo que sea pero nos da un poco más igual bueno Courney Cox era carita en aquella época porque en Friends estaban cobrando una millonada por capítulo sí eso sí pero normalmente los actores a ver que no tengo ni idea pero o sea no sé si Courney Cox estaría lisa o no pero me refiero que en aquella época precisamente por ser una estrella pero de la tele meterla en una película de gran producción probablemente hubiera firmado lo que sea con tal de dar ese salto o sea que de hecho la mayoría de la gente de Friends cuando han salto del cine se han estrellado de mala manera o sea Courney Cox no había salido en Masters sí 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 todo lo bueno todo lo bueno y con todo lo que tenemos sobre la mesa de la película todo lo que sabemos de la película guión actores que hubieran funcionado creéis a día de hoy que os gustaría ver una versión yo que sé por ejemplo en cine animado o de la peli os gustaría ver qué resultado habría tenido todo ese empaque y dirigida por Tim Burton además igual con actores no porque Nicolás no estará para ponerse el traje de Superman no pero tampoco como lo veis me gustaría una cosita así de animación la animación digital emulando incluso a los actores que originalmente iban a ser los actores a mí me hubiera gustado si esto se llega a desarrollar una aparición de Nicolas Cage aunque sea fugaz lo que había comentado antes en un universo en el que existe este Superman o un concepto del Tim Burton un Brainiac no sé cualquier cosa que sea un guiño que esté bien hecho en una película como está haciendo Marvel con su multiverso me hubiera encantado sí pero acción real nada de pijar es de imagínate imagínate una pasada de Superman cambiando un universo a otro como hemos visto aquí en Doctor este año y ver a Nicolas Cage por ahí yo que sé tío es que sería Nicolas Cage ahora sí en plan medio gordito viejo bueno hombre hoy en día la magia del cine da para poner a Nicolas Cage y quitarle 20 años y con un pelo que le queda de puta madre haciendo así en plan la magia y melena hoy no hay problema pero imagínate a este hombre con un traje de estos burtonianos es que hostia el fan no iba a amar eso es que no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera pues bueno yo creo que lo hemos tocado todo no sé si alguien quiere algo más que comentar Óscar José Francis Corcar Antonio Ado alguna cosita que más que nos hayamos dejado que queráis comentar porque ya hemos tocado la dos horas que era el convenio que nos habíamos marcado hablar durante dos horas de esta peli que nunca se hizo pero queda para hablar y para charlar como mínimo dos horas eso está claro quizás la magia de esto de este documental no se hizo y ha quedado tan mitificada esta película que nunca existió eso es lo bonito es que yo creo que el documental le hace mucho bien a la peli o sea yo creo que si no hubiera quedado como algo allí bueno pues no se hizo y ya está se salga con un documental de yo que sé Superman Flyby por ejemplo y es tan bueno como este pues mola ver eso ¿no? porque le da le da magia de Superman Flyby además eso a mí me parece más agridulce porque ¿habéis leído el guión de JJ Abrams? yo leí yo leí el principio es un poco tal pero es un guión bastante bien escrito es una historia bastante sólida cambia un montón de cosas hace un poco de malabares un poco iconoclastas que yo como fan de Superman diría esto no es Superman pero es una historia muy bien escrita incluso tiene cosas de Superman muy bien hechas y sabemos que tiene un traje que era un cañón o sea que esa sí que me parece otra de esas pelis que dices ostras lo que pasa es que hasta le tengo como más cariño porque yo tenía 16 años y estaba ahí como todo el rato pendiente de a ver cómo sería Nicolas Cage como Superman mirando a mí lo primero que hice en internet fue meterme a ver cosas de esa peli a ver dónde había imágenes y dónde había movidas para descargarme imágenes pero sí sí yo creo que te lo hacen de Flyby y también te estaríamos deseando estaríamos comentando mucho y estaríamos deseando haber visto más de Flyby yo recuerdo coger la figurita de Kenner de Superman las que se basan en la muerte de Superman las que van con el pelo largo pero mirar la figura y decir bueno si le quitamos el pelo y miramos solo lo que es la cara pues tiene un aire a Nicolas Cage a ver qué tal no sé yo intentando poner todo mi parte para creerme a Nicolas Cage no quiero ser malo y levantar ampollas y lo digo desde buen rollo pero se acaban de colar Robert Pattinson como Batman sí 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 cuando hemos mencionado alguna vez el Hollywood de aquella época no hemos cambiado no hemos cambiado si por algún día alguien hará un documental sobre cómo se hizo The Flash pero hemos de hecho Antonio yo creo que hemos ido a peor porque podemos decir lo que queráis de John Peters pero ese era un tío que estaba ahí pendiente del guión en 2017 cuando de repente hubo un momento en el que dijeron un montón de ejecutivos y productores de la peli y demás que no querían ese final de Flash volviendo hacia atrás en el tiempo para salvar el mundo que es como eso estaba en el guión desde el principio ¿no leéis o qué? eso por lo menos John Peters tuvo la decencia de estar ahí encima del proyecto desde el principio no estaba ahí mirando para las musarañas para luego de repente venir a cambiarle la peli entera a un tío o sea que yo creo que en ese sentido hemos ido a peor no, no, tío se le va cambiando todos los días mejor no está mejorado seguro salía a ver Parque Jurásico y quería un monstruo con forma de dinosaurio para luchar con su hermano tío perdona José Mari esta la quieres ¿no? dame tres dame tres ha habido un tío en Facebook en un grupo de estos de Superpowers que hace customizaciones las hace muy muy bien de Estados Unidos y ha hecho una tirada de un montonazo de unos seis como Hot Toys ¿cómo se llama? era en el Superpowers las basadas en el modelo de Superpowers no no en el de los 90 y ha hecho uno de de Nicolas Cage que está bastante que lo he visto decente he visto fiendas de custom de unos seis de Hot Toys de Nicolas Cage pues eso no las he visto yo yo he visto las pequeñas las que dice José Mari porque también estoy en un par de grupos de coleccionismo de figuras y bueno un par no un ocho o diez sí pues se hizo una tirada muy bastante sí bastante bastante potente a ver si la encontramos la que hizo al al alberto no la encuentro albertito no la encuentro esta super estatua de Nicolas Cage bueno eran unos seis como Hot Toys yo las vi en su día bueno yo vi una de Dinkane hay un estudio filipino creo que es que hace unas unos seis maravillosas sí calla calla tío Antonio no no mejor no estoy mirando hasta gastos de envío y todo unas cabezas de Alex Ross sí ese filipino que salía luego una pasta aquí que tenía de Kane ¿no? sí tenía George Ries sí de Dinkane de todo ya sé cuál dices que el de Dinkane era espectacular estaba muy bien y hizo una de Gerard Christopher de Superboy buenísima buenísima la de Gerard Christopher mejor madre mía qué mano ¿no? no te pareció José que la de Gerard Christopher mola mucho porque el traje ya mola mucho y porque Superboy era Superboy pero que en Dinkane en unos seis lo que creo que tendrían que haber hecho era más hacer un Clark que se pudiera hacer el short rip solamente ni siquiera con el traje de Lois y Clark entero que hacer un Superman yo creo que tendrían que haber sido más si te planteas un Narciss de Dinkane dije joder macho porque a veces en internet hay de todo ¿no? y hay custom que dices que pena da esto ¿no? yo no sé hay habido algunos que dices joder y que haya gente que pague ciento y pico euros por una customización así pero otros que este que decís vosotros tiene unos el de George Reeves que también igual está espectacular es muy bueno mira es ese muy bueno ese mismo ese sí mira ahí tiene hasta Kirk Ailin sí se ve un poco más pero eso vamos Kirk Ailin en color queda rarísimo sí también es verdad o sea eso es una pasada tío sí sí mira es que le quedó le quedó espectacular el traje sí sí yo sigo unos cuantos de estos que hace impulsos tío son espectaculares bueno los chicos voy yo como un traje tío para la mía de 1.6 tío un traje clásico de de Rick lo vamos a dejar aquí ¿no? si os parece yo creo que hemos tocado todos los palos que queremos tocar hemos tocado todos los debates yo creo que despedimos ¿no Alberto? descansamos un poquillo hoy ¿no? que ha habido un día movidito hoy llevamos una semana movida espero no os hayáis aburrido mucho yo me lo he pasado muy bien con vosotros y espero que la gente al otro lado es bueno creo que este tipo de cosas hay que tocarlas porque creo que toca y la semana que viene si todo sale bien y no pasa nada por el camino igual venimos el domingo en vez del viernes porque vamos a hacer un especial sobre Tom Khan Maverick así que no sé si la cara es ¿no? tú Oscar no te ves ¿no? no no semana que viene el domingo es imposible y no creo que pueda ver la peli de todas maneras de todas maneras lo queremos pero el objetivo es ver una película chula más chirula como es Tom Khan y contarosla aquí en el sótano del planet yo creo que lo voy a dejar aquí muchas gracias Oscar muchísimas gracias José Mari por haberte pasado te quiero ver más por el sótano o sea que ves preparándote esa es lujazo tenerte por supuesto Francis tú ya eres un eres un fijo aquí a tus pies siempre Krohkar es el señor del guión no estos guiones que nos están haciendo maravillosos de haberse leído todos los guiones de Superman es para darle para darle un premio a él sí que es para darle un premio gracias tío por el apoyo Anzu el rey del diseño vaya vídeo me hiciste en cero coma para poner hoy aquí que lo vamos a despedir con este vídeo porque coño un vídeo así solamente se puede poner una vez pues como mínimo pongamos los dos Antonio muchas gracias por haberte pasado por el sótano un lujazo y Alberto como no aquí al pie del cañón a muerte y que esto no pare el ritmo no pare le dicen efectivamente un lujazo estar con vosotros chicos y gracias a todos por seguirnos pues nada chicos muchas gracias a todos los que han estado ahí son las una y media hoy acabamos un poquito más pronto toca descansar mañana toca intervención molar y hay que descansar un poquito un besito a todos se os quiere mucho y nos vemos aquí muy prontito en el sótano del planeta chao un besito a todos